listo ready buenas 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 hola va a quedar ese fondo cual fondo el de los globos yo no tengo ningún fondo de globos yo ya lo quité ese iron yo ya lo quité como le vamos chachada bienvenidos a un nuevísimo video el día de hoy vamos a hablar de God of War Valhalla vamos a hablar de como cambió radicalmente nuestra perspectiva de Valhalla con Ragnarok, como cambió el futuro de la saga vamos a hablar enteramente ya de spoilers vamos a hablar de los rumores de lo que se viene de potenciales remasters remakes de God of War el señor Emanuel nos acaba de decir que nos va a dar toda la información secreta que él tiene no es cierto correcto así es así yo con el iron ya estamos listos solo para escuchar ya sabemos cosas ya sabemos ya nos ha estado revelando todito aquí el Emanuel muchas gracias Emanuel no, 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 no luego para qué quieren me van a mandar cosas no les saque no les saque no, no los maletines los maletines bueno muchachados estamos aquí estamos aquí con Emanuel Mujica God of War Collector y con el Iron ya saben también creadores de contenido de God of War entre otras cosas no, este también el Iron pero pues tenemos un montón de cosas de hablar pues como les ha ido muchachada ¿qué tal? ¿qué tal? cuénteme primero Emanuel ah no, no todo perfecto feliz día de los inocentes por si acaso no sabían en México el 28 de diciembre es el día de los inocentes y pues se nos hizo se nos hizo por fin estar a los tres aquí en directo eso es increíble y pues contentísimo muy feliz de estar aquí con ustedes como siempre y pues a ver qué tantas sorpresas aparecen en este video el día de hoy a ver a ver a ver que sale estaría bonardo que hubiera alguna sorpresilla o algo bueno pues todo depende del Emanuel si es que sí, 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 ya a ver yo siento que si llegamos a mil likes Emanuel Mujica habla ahorita de lo que sale tiene varias cosas o nos fileteas una lana para que nos callemos Kenk y yo o sueltas la sopa cualquiera de las dos cualquiera de las dos no se habla de Bruno yo por ahí le eché ojo a una figurita que tienes de Kratos así que yo con eso me doy por bien servido para callarme no lo voy a considerar entonces te salgo barato te salgo barato así es no, no, no ya saben hay muchas hay muchas sorpresas muchas cosas que se vienen para este 2024 pues principalmente pues sobre la creación de nuevos juegos no creo realmente que vaya a haber este un un remake algunos han estado especulando de que les encantaría un remake yo siento más que lo más rapidito lo más fácil podría decirse que sería un port para Playstation 5 yo siento que eso es lo que más le veo más le veo este una una finalidad hacer algo así por la cuestión de que ya son juegos viejitos la creación de un nuevo juego del 2005 los tiempos eran diferentes las voces de los personajes etcétera 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 entonces yo considero que un port sería como que lo más lo más genial pero pues quien sabe a lo mejor también pudieran hacer una como lo que hicieron en el God of War Valhalla con esto de los personajes que sacaron los personajes de la edad griega de la saga griega es genial tener un remaster esto también sería muy muy bueno pero yo siento que me voy más por un port un port sería como que lo más lo menos dañino y lo más irse por la segura ¿no? está bien digo como mencionas ya los temas los tiempos cambiaron yo creo que el port si sería una opción pero yo creo que eso lo platicamos a profundidad más adelante así es a ver ¿qué quieren hablar primero? vamos a hablar del Garo We en el sentido de Valhalla directamente ya hablar de lo que nos gustó o no nos gustó yo le tengo una pregunta obviamente aquí porque la vez pasada y la gente estaba como loquita en el directo bueno en el video que subí era de que pues algunos de ustedes pusieron a Ragnarok súper abajo entonces ya considerando que ahora Valhalla obviamente es parte de Ragnarok tienen que rehacer su lista ¿no? vamos a rehacer pero bueno primero que oh ya ya no yo sí ahí que hater no no sí hay un man que a la bestia hay un man que a la bestia me encantó porque nos tiró hate así horrible y hasta en grupos de Facebook puso váyanse con God of War con bajas expectativas con God of War Valhalla váyanse con bajas expectativas porque canales como Fulano Mengano y Perengano solamente están levantando el hype y provocan humo engañas a la gente y después que hablamos y dijimos cosas que al final sí pasaron de cierta manera en Valhalla fue como de trágate tus palabras sin embargo Valhalla es un gran DLC pero yo sigo diciendo God of War Ragnarok por lo que tuvo que haber sido y fue lo sigo teniendo en el mismo lugar God of War Valhalla está perfecto funciona como un retroactivo para los viejos fans pero yo no muevo Valhalla del lugar en el que lo tengo de God of War Ragnarok del lugar en el que lo tengo yo yo la verdad buena buena el Manuel tampoco bueno ya sabemos que es hater no sí él es hater número uno no sé ni por qué estamos hablando de God of War si somos unos haters de God of War sí bueno sí de hecho sí de hecho sí yo vine mal en vez de azul de verde pero bueno no sí Jorge Montenegro un abrazo saludos saludos mi querido Ken ahí te cayó Super Chat saludos ah sí bromas de juegos nuevos gracias no ya echenle a los Super Chats para que salga acá la botana mientras más varo caiga menos ropa va no no es cierto tampoco no sí pero bueno si quieren ayudar un poquito no me enojo no pero sí dale mi Ken bueno a ver entonces primero que nada hablemos hablemos de qué nos pareció en general creo que nosotros teníamos expectativas diferentes de lo que iba a ser este este DLC cuando lo anunciaron en rumores porque la vez que hablamos era de los rumores de que se venía algo y decíamos ah que si iba a ser una campaña estilo más morales que si iba a ser esto que lo otro que no sé qué que no sé cómo que no sé cuánto y ahora al final fue un modo roguelike pero con un montón de lore mitología de historia y pues eso eso digo a mí me tomó por sorpresa yo sí asumí que íbamos a tener diálogos que quizás íbamos a expandir cosas de la mitología nórdica por ahí no no esperé pues cosas de la mitología griega no esperé que salga este año entonces pero voy a darle al Iron a ver Iron dime qué te pareció en general así tu tu visión general de este DLC momentos que te gustaron que no te gustaron bien pues mira de entrada creo que lo mejor que pudo haber pasado con este DLC de alguna manera es la incertidumbre de saber de qué iba a ser que lo anunciaron con muy poco tiempo para poder especular por lo cual todo era sorpresa eso fue algo que a mí para mí fue fundamental para poder disfrutar este DLC a tope ahora no sabíamos ni cómo habíamos llegado a Valhalla no sabíamos cuál iba a ser nuestro propósito y lo más importante cuál era la misión que Kratos tenía ahí creo que la parte más rica que tiene este DLC de alguna forma es el hecho de que te nutre a través de información que pasa tras bambalinas pero que está ahí por ejemplo el tema de que Atreus tiene unas semanas de que partió que Kratos cae como que en un tipo de depresión como que el vato había perdido su rumbo había perdido de alguna manera como que su propósito el hecho de que pues bueno ya los ocho reinos restantes se están restaurando que se sabe que ya hay un deshielo completo en Midgard que la serpiente ya está tomando el solecito bien a gusto hay tantas cosas que ocurren que pasan a través de los diálogos que enriquecen muchísimo y eso se valora muchísimo en cuestión de jugabilidad no hay nada que decir porque honestamente no innova nada es exactamente lo mismo este roguelike creo que es a mi gusto una de las mejores oportunidades que puede tener un juego como God of War que es este roguelike que al final es interesante el gameplay pasa a segundo término es más el avanzar y descubrir que es lo que está ocurriendo me gustó o sea en términos generales puedo decirte me encantó el DLC creo que el hecho de que haya habido estas construcciones de la mitología griega el regreso de Helios que te está fastidiando que ni mires tu voz de razón pero Helios es como que la parte que te está de alguna forma molestando que te está recordando quién eres eso me ha encantado de lo que no me ha gustado quizás es el hecho y que creo que es algo muy mínimo porque creo que es un 99.999% bueno a mi perspectiva lo único que no me gustó es que siento que pudieron haber traído quizás aunque sea un voz griego a mí me hubiera encantado haber visto quizás a Ares o quizás que Kratos se enfrentara a su Kratos joven no que de alguna forma a pesar de que hay un combate verbal y de una transición emocional entre los personajes me hubiera encantado que hubiera un combate físico que el Kratos viejo de alguna forma le dijera no yo sigo siendo soy superior a ti en todos aspectos tanto en lo físico como en lo mental sé que iba a ser un poco complicado porque el Kratos joven tiene a mi perspectiva como que más fuerza más poder más magias pero a mí me hubiera encantado eso a mí es lo único que hubiera encantado de ahí afuera es un 10 de 10 ya no te gustó básicamente bueno bueno está bien lo oyeron de él no de mí no lo dije yo yo no he dicho nada yo no he dicho nada queda claro que no le pone cero pues sí pero a ver bueno en todo caso el Iron dice menos de 9 sobre 10 es injugable a ver a ver ¿qué tal te pareció? no pues a mí se me hizo un juegazo realmente cuando lo empecé a jugar me enganchó y ver lo de la historia ver todas las cosas y en especial cuando cuando llegas o sea hasta arriba y o sea al principio ves el el pues lo que es el trono y dices ah caray esto de qué va o qué y luego regresas y ya te topas con la cara de Helios y ya ves ves que lo tienes que sacrificar así como lo hiciste en Gadogor 1 y ves el caminito y la la jaula y todo y híjole ves saliendo los personajes los no muertos y a los legionarios claro sí a los legionarios y luego sale la espada del Olimpo y dices Dios mío o sea ahí dije no 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 esta es una carta de amor a los a los a los fans de viejo colorado viejo colorado porque la verdad estaba increíble o sea fue una experiencia muy bonita más que nada revivirlo así como de tu infancia del 2005 y lo estás rejugando así como híjole o sea fue una fue una carta de amor muy bonita y principalmente una de las cosas que más me gustó no tanto porque el juego es bueno por su estilo que es road like que es así medio repetitivo es que cada o sea te motivan a que vayas a ir o sea que vas dijo ok quiero ver quiero averiguar más quiero ver que más que más del or me empiezan a decir te cuentan historias de las valquirias te cuentan historias de esta de Sigmund te encuentran historias de artículos de de la esposa de Lisandra lo que él él como su ideología de como lo como él se veía como esposo ante ella y que se sintió que le falló como esposo y eso como que también tiene una cierta una cierta forma de pensar en qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasó con 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 y o sea es es una construcción del personaje increíble o sea si en God of War Ragnarok Kratos fue el que mejor salió librado de todo fue el que mejor desarrollo tuvo de personaje en esta en esta expansión realmente te lo mejoran increíblemente e hicieron algo que para mí era fue fue guau porque o sea que hayan redimido a Tyr el pusilánime ese que se la pasa haciendo yoga fue así como de no inventes o sea Tyr es es un buen tos de la guerra o sea bueno pero para ser francos Lenma le tiene hate a Tyr pero Tyr realmente no sale en Ragnarok o sea sale Odín disfrazado de Tyr Tyr sale ya en el endgame en el final escondido ahí al final es lo que me refiero de que él no se pone a se pone a hacer yoga y se pone a hacer yoga ajá ajá sí sí tómele clip a esa parte sí 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 y total que este que o sea a mí cuando lo vi así dije no es que este sí es el dios de la guerra este es el que sí se deja ver porque le manda la carta él es el que se dedica a hacer todo esto y o sea realmente esa parte esa construcción del desarrollo de Kratos fue algo que más me encantó no tanto que el juego por el mismo gameplay por su forma de cómo está estructurado pues es tedioso aburrido si lo ves de esa manera pero cuando vas descubriendo todos esos detallitos esas pláticas que está teniendo con Mimir o sea eso es lo que te engancha y lo que te motiva a seguir a seguir a seguir y seguir yendo hasta que pues obviamente lo acabas y pues ya ya no le ves el propósito de estar otra vez yendo más que para para una especie de de ah lo puedo hacer mejor puedo mejorarme me voy a poner estos retos a mí mismo para poder pasarlo pero o sea esa es como la rejugabilidad que tiene pero realmente o sea lo que lo que vi dije no o sea se volaron la barda nos dieron todo lo que hemos estado pidiendo por mucho tiempo que es esto de un vistazo a la saga griega a los enemigos a esa vieja jugabilidad que tenía y dices wow o sea está increíble y yo siento que esa fue la razón por la cual pues el DLC fue muy querido y muy bien recibido algunos de los que mis amigos por ejemplo me han comentado es igual es igual que la arena de Isvaldi nada más que con con factor nostalgia pero es técnicamente así si pero logras nuevo ajá si pero logras nuevo así es o sea literalmente era eso pero dije no es que realmente o sea como lo como lo estás viendo como las estadísticas que se te las modifican y todo eso o sea si tiene algo que ver pero la verdad es que el lore es lo que te hace ir y volver y volver y estar viendo qué pláticas van a sacar el desarrollo que tienen la mayoría de los personajes ahí es increíble y sobre todo algunos de ellos también me dijeron no me encantó nada más porque no está Atreus Atreus realmente es un lastre aquí realmente Atreus ahí de es el que causa todos los problemas en God of War Ragnar y en God of War 2018 y digo no o sea la verdad es que es un juego que lo modificaron para que pudieras jugarlo con Kratos como en la vieja escuela y la verdad es que sí a mí me encantó yo se los dije a la comunidad es un juegazo es súper recomendable y no o sea yo no cambio mi top de God of War Ragnarok yo siento que God of War Ragnarok es un juego aparte el DLC es una historia complementaria a eso que ves pero realmente el DLC sí que se volaron la barda y realmente mis respetos para Bruno Velásquez y para Jemir porque lo hicieron increíble realmente esa codirección yo siento que no sé ustedes qué opinen pero a mí me encantaría que ellos dos pues le dieran la oportunidad de dirigir un juego principal yo pienso que se están ganando se están ganando a pulso la oportunidad o sea bueno a ver primero que nada debo decir que no puedo creer que estoy aquí con dos haters de God of War estamos con el hater mayor de God of War sí estoy con dos haters no puedo creer no pues no a mí me pareció algo extraordinario a mí sí me parece jugable a mí sí me parece jugable 10 sobre 10 10 sobre 10 sí God of War Ragnarok puesto número 1 sí claro absolutamente no bueno no es el puesto número 1 pero le voy a dejar en el puesto 3 yo sí lo voy a subir un poquito porque yo sí lo voy a considerar le subí 1 sí del 4 al 3 un gran cambio bueno algo es algo algo es algo claro pero bueno de todas formas yo creo que el DLC está muy bien estructuradito y nuevamente yo no esperaba tantas cosas de historia yo no esperaba que tenga a ver primero que nada la gente en el chat está diciendo que no estamos en vivo porque no no lo hemos leído mucho ellos tienen razón lo que no saben es que justo en este momento estamos poniendo ahí mensajes en cuentas falsas para reaccionar en este video pregrabado exactamente así es pero claro que estamos en vivo no obviamente estamos en vivo por inteligencia artificial no sí definitivamente entonces gracias a ellos que están moderando el Infinity el Rob ya viene y se fue por la misma pero el Daniel está entonces bueno no definitivamente para mí si es si es top 3 hubo algunas cosas que me encantaron de este modo aún no desbloqueo todo lo que creo que se puede desbloquear pero definitivamente cuando ya ves por ejemplo el barco del primer juego cuando ves la parte del templo de Pandora claro que a mí me hubiera gustado ver más y de hecho te pagaba más o sea a ver si mañana Santa Mónica me dice si mañana Santa Mónica me dice verás vamos a meter otros 3 arenitas nuevos voces claro con arenitas con o sea nuevos escenarios con nuevos voces y Poseidón y Ares que se yo y le vamos a cobrar solo 7 dolaritos ya men ojo ojo cerrado te lo pago no ni lo cuestiono no te pido un God of War de aquí al 2026 no te pido ni un God of War de aquí hasta el 2024 exactamente me conformo me conformo pero eso sí sería una muy buena opción no totalmente o sea yo te pago de hecho de hecho si Santa Mónica me diera la chance o nos diera la chance de que bueno ok ahora te vamos a dejar te vamos a dejar usar la espada del Olimpo en el juego principal uff vacancísimo o el martillo de Thor el martillo de Thor cambiándolo el aspecto del del hacha del gratán con el martillo de Thor también sí totalmente yo estoy pidiendo ya otras animaciones aunque sea que traiga Kratos el martillo eso para mí para mí eso sería perfecto de hecho de hecho yo decía hubiera sido tan bueno lo que hicieron ya con el Kratos joven que lo puedes desbloquear perdón ya dijimos ojo con spoiler sí ese fue spoiler sí 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 pero el Kratos joven que puedes desbloquear que le puedes poner la skin de Helios a Mimir en el juego principal así sea que salga la voz de Mimir y toda la cosa pero oh papá por favor por favor están mis 7 dólares de antemano te pago 10 te lo pago todo te lo pago te lo pago ojo cerrado definitivamente ha sido de las mejores cosas que ha pasado cuando venían vinieron los rumores del DLC yo no pensé que iba a salir tan rápido y en total en los Game Awards nos sorprenden ah sí aquí está el tráiler siguiente martes para mí directamente lo mejor me encantó quedé muy satisfecho me gustó muchísimo el gameplay lo único que sí esperaba yo es que el cuadrado en el control haga algo ahora porque como ya no tienes acompañante yo soy como tarado apretando cuadrado no es ustedes yo estaba como me estoy apretando tarado el cuadrado no hace nada es un botón muerto entonces sí esperaba que hagan algo eso sí diré ahora de lo demás yo no me quejo mucho del DLC obviamente hubiera sido bacán ver más personajes griegos y toda la cosa pero considerando que me dieron mucho más de lo que yo esperaba no me no quedé decepcionadísimo en nada para mí fue un deleite jugarlo de principio a fin de hecho yo jugué las primeras horas acá en el canal y después dije no tengo que acabarlo porque de ley la gente me va a spoilear y quiero o sea yo cerré el directo y seguí jugando hasta que acabe en la madrugada al menos de la historia si estaba bien cabrón el tir al final pero y subió más de nivel si tardabas más en las arenas si tardabas más tiempo en completar los seis retos que te ponían en Olimpo se ponía bien perro el tir y de momento sacaba las tres armas el locote sí se ponía como bestia pero qué tan bacán estaba Bele Atir con la katana japonesa el arma azteca ¿cómo se llama? se me va el nombre Micahuitle algo así a ver déjame buscar no quiero quedarme más no sé que estaba en tu estaba bueno ponle la macana azteca azteca y la Macahuitle 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 exacto exacto entonces exacto ¿cuál era la tercera? el escudo y la lanza la primera era el escudo y la lanza que eran armas de él sí y luego después seguían los la Macahuitle luego los copas de Egipto y la katana las de Egipto las espadas curvas de Egipto así es totalmente buenísimo me gustó de hecho yo estoy de acuerdo porque cuando vi el video del Iron dije uy si esto es una buena idea de que te den como un DLC o algo de Tyr visitando algunas mitologías y puede ser un DLC cortito puede ser un DLC cortito de de Tyr de Tyr 7 horitas 8 horitas adelante dámelo y claro y puede llamarse God of War mismo no necesitas darle otro nombre God of War el dios de la guerra pero ahí viendo a la zona azteca Egipto Japón otras mitologías si quieres meterle tan bien y si no pues solo con las tres me quedo yo más que tranqui muy epicardo muy muy epicardo para que le vayan desarrollando a este gran personaje que es Tyr que a todos nos gusta aquí no es cierto sí 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 a Emanuel Mujica de verdad Emanuel desde el juego anterior dijo Tyr así es Tyr mejor desarrollado que lo que cras jamás así es bueno a mí lo que me sorprende perdón nada más último paréntesis como de verdad de lo que nadie espera te construyen algo de verdad que dices quítate y eso que había dicho Cory de que o sea yo sé que hay muchas cosas para que Atreus pueda llegar a ser God pero esto a mí me confirma lo que de alguna manera lo he dicho varias veces si quieren le pueden dar un desarrollo a Atreus preguncísimo y lo pueden volver un chico bestia digo no lo sé ya había quedado que se convertía en lobo se convertía en oso si quieres que le daban como los de los titanes de los jóvenes titanes ándale o sea quien quita que se pueda convertir yo sé que estoy bloqueando pero estaría perfecto que si otras mitologías aprendan a convertirse en bestias mitológicas no lo sé esto sería genial eso estaría muy cool y te dicen ahí está tu nuevo dios de la gana bueno yo creo que lo que nos quedaron debiendo es que el chamaco se haga una yegua y luego de a luz a un caballo que es pregada es interesante ver como se quedó como consiguió ese caballo así es eso nos quedaron debiendo para mí en el caso de Santa Mónica con Loki que el yeguas locas el yeguas locas así es pero si que más eso es canónico en la mitología eso pasa entonces no sería ni un invento nuestro ahora considerando dónde termina la historia a dónde quieren ir ustedes digamos una pregunta vemos que Tyr ha visitado algunas mitologías que ya las habíamos visto en el templo del juego anterior cuando vamos bajando ahí en ese ascensor con Kratos y Atreus vimos que Tyr visitó la zona griega claro vimos los murales vimos a justamente Asia Japón o China vimos la zona maya entonces ya considerando todo eso que quisieran ustedes como mitología o mitologías para un siguiente juego suponiendo que hay dos dos opciones porque este juego ya en el pre directo estábamos hablando hay la opción de que nos den un juego corto y uno largo después entonces bueno que quisieran ustedes habló primero la vez pasada aquí en el ENMA primero que el Hierros ahorita vale pues mira yo te lo había platicado desde creo que antes la primera vez que platicamos en directo en mi canal yo te había dicho estaría super genial que el siguiente God of War sea en conjunción de mitologías digo ya la puerta está abierta para decir por qué no explorar en vez de así como lo hicimos con los nueve reinos por qué no explorar otras mitologías o sea ya hay que venga una amenaza mayor ya sea que venga como que una guerra entre mitologías porque aquí existe algo bien interesante existe una paz entre los reinos existe una paz entre Egipto entre Grecia entre Grecia no hay nada pero pero está una reconstrucción ahora ahí te va lo que me parece qué pasa si la mitología griega pasa a la romana yo sé que es pan con lo mismo pero hay una reconstrucción y que ahora ya sea como que más actual o sea no lo sé más pegado los romanos con los egipcios o sea bueno pero qué le revives a Zeus y dices ahora mi amo Júpiter y me revives a Ares soy Marte soy Marte pueden sacárselo soy Venus minijuego pum o sea yo digo que se la pueden sacar de la bolsa puede ser a mí me gustaría una construcción con las mitologías restantes vamos a pensar entre Egipto entre Mesoamérica y entre Japón a mí sí me gustaría ver una conjunción de mitologías ahora dudo muchísimo porque también yo siento que a mí me gustaría eso ya la respuesta fácil pero siento que serían a Egipto yo siento que Egipto es ya el ojo donde está sobre la mira ¿no? y este ¿cuál era la otra pregunta? ¿quisieras un juego corto o largo y venoso? yo déjame pensarlo a ver este a mí me gustaría que finalicen los pendientes que hay en Midgard y los reinos que falta que finalicen a mí me parecería más factible que metan un juego corto en donde cuenten qué va a pasar con Synchron y su viaje de introspección qué pasó con quién tocó el cuerno yo siento que sería súper mega desaprovechadísimo ya superalo nunca más no lo voy a superar no lo voy a superar tenemos que saber quién tocó el cuerno y qué chuchas va a hacer a Treus me gustaría más un juego corto y que le den ese desarrollo al niño boy para que ya se convierta en Don Pajas ahí yo voto por eso un juego corto para que le den el completo desarrollo y ahora sí con todas las ganas del mundo se vayan ya directamente a Egipto o a la siguiente mitología eso es lo que a mí me gustaría o sea tú quisieras Egipto y mezclado con alguna otra quizás yo me gustaría primero un juego corto me gustaría primero un juego corto en Egipto así puede ser y ya después lo que quieran yo por último preferiría hasta unos cómics con una historia relevante no pero no como los que nos dieron no es decir con Fallen God no tengo más que hablar cosas negativas o sea mucha gente dice es que ya fue Kratos Egipto y yo se digo sí estuvo en tierras egipcias pero fue una aldeita en medio de la nada y no había nada más ahí y peleó con un hipopótamo y luego con un lagarto y el cocodrilo ¿qué te pasa? y me encanta porque fue como de pelear contra el cocodrilo y no Kratos esa no es la bestia del caos es esa de allá atrás y sale el hipopótamo gigante bueno 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 ok te la compro ¿no? bueno pero al menos vimos a Todd ¿no? al menos al menos lo vimos a Todd sabemos que existe claro pero también ahí tiene algo que ver con Atenea o sea tiene que ver algo que ver Atenea con Todd porque al final ves que aparece Atenea con Todd y con Todd y Karatos y le dice tienes que cumplir tu propósito a ver Emmanuel explícame ¿por qué sale Atenea en ese cómic? porque no es canon no no ¿qué hablas? ¿no es canon? yo yo tengo varias cuentas fidedignas que han dado que han dicho cosas que tú desmentiste antes yo no digo nombres porque es ser comerciales pero yo sé cositas y eso es canon no me digas que no es que tú te crees el dueño de God of War ¿te crees Coribarlo? ¿tú te crees Coribarlo? hay una que hay una que ¿me estás diciendo que pagué y esto no es canon? bueno a ver espérate iba a buscar el cómic no sé dónde le puse pero ahí decía historia de Santa Mónica ¿me estás diciendo que pagué por algo que no es canon? ¿Emanuel? no, no, no por favor ni las novelas demanda demanda colectiva bueno es que hay una interpretación o sea realmente dicen que según lo que dijo el señor Bruno Velásquez una vez que yo le estuve preguntando porque había cosas que no cuadraban con la novelización por ejemplo de God of War 1 con el juego y él me dijo que realmente ¿de 2018 o no? no, con el primero porque ¿de 2005? todas las novelas sí y todas las novelas dijo ¿dónde dice que va a Egipto? ah sí donde dice que va que tuvo una aventura en Egipto que por ejemplo ahí en en la novela no está muerto el arquitecto en la novela él es el que lo corretea y lo y le creo que es más 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 gore el asunto de cómo lo cómo lo mata y o sea tienen muchas cosas por ejemplo las Nereidas es están como atoradas en un charco y él es el que mueve unas piedras para que puedan escapar y ellas son las que le ayudan a encontrarla a poder pasar esa esa misión de Poseidón y es cuando les da el beso y todo eso o sea hay muchas muchas cosas que te agregan que rico y y te dicen por ejemplo de que yo estaba platicando de no me acuerdo que pelea hubo ahí y me dijo que creo que hay una parte con Atlas algo así de que Atlas le da o sea como que lo engaña a Kratos para que él esté sosteniendo al mundo pero después él no me acuerdo qué hace para regresarlo otra vez donde estaba en el pilar algo así la verdad no me acuerdo muy bien y él este y entonces lo que pasa es de que me dice pero entonces se salió se salió este Atlas de ahí pero estaba encadenado y sabe que os empecé decirle de eso y me dice no cuando una novela este tiene una explicación algo rebuscada y no aparecen en los juegos no se considera canon esas novelas pues hicieron para profundizar un poco más en el juego pero le hacen la verdad este que no lo son y yo de ok entonces a ver para entender lo que salga en juego si es canon si todo lo que es Kratos en Mortal Kombat 9 es canon no 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 Emanuel Mojica acaba de confirmado multiverso con Mortal Kombat que Kratos fue a los reinos de Mortal Kombat entonces no ya está confirmado God of War God of War y el reino de la tierra es canónico sí él ganó en el Mortal Kombat entonces Kratos sí ganó en el Mortal Kombat Man eso y también hay otro juego de Mortal Kombat y el Golf buenísimo premisa premisa muy bien me encantó me encantó no o sea bueno pero bueno porque como yo lo entiendo no es que todo el libro o todos los cómics son son no canon se podría considerar ajá sino que esas partes específicas no son yo creo yo creo que Santa Mónica está haciendo como tenía antes Star Wars su era como una jerarquía de contenido entonces primero estaban las pelis luego venían las series luego los libros los cómics los libros entonces si algo de abajo contradecía algo de arriba pues lo de arriba era local lo de arriba era local sí entonces era esa jerarquía de hecho las novelas que sacaron las primeras del 2010 estaban muy buenas no las novelas la ¿cómo se llama? los cómics que sacaron en el 2010 estaban increíbles eso sí pero por ejemplo los que sacaron para para el 2018 fueron en el 2010 o en el 2011 no me acuerdo en qué año fue donde salieron pero salieron como 4 o 6 cómics creo que eran 6 pero era toda una misma serie ajá pero eso ahí te explicaba el nombre de Lisandra por ejemplo por primera vez ahí sabía el nombre de Lisandra de la esposa de Kratos te especificaban más cosas de por ejemplo de más o menos cuando fue cuando se destruyó lo que es la esta donde la isla esta que se hundió Atlántida ajá por por un una cuestión de un tornillo el tornillo de Arquímedes algo así y que Arquímedes se lo habían llevado en esa novelización se lo lo toman para que empezara a hacerlo del tornillo que eso lo ves en Ghost Sparta con el tornillo ese de Arquímedes y o sea varios detallillos que los agarran de el mismo cómic dices ah este cómic si está contribuyendo a la historia y si te dan referentes con el lore pero por ejemplo con lo que hicieron en el 2018 con el con la esta de los los hombres oso los berserkes que según eso son los berserkes pero ya después se supone que los berserkes son otros berserkes que son los que vimos en el 2018 2022 con Ragnarok entonces ahí ese cómic de hecho me dijo Bruno me 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 porque si yo llegué y les reclamé y les dije cuando fui en el 2022 que es cómic es una porquería eso no tiene sentido como es posible de que el tipo este que era hombre lobo en cuanto esto es en Santa Mónica los hombres deben pensar le traemos a Emanuel todo y el hombre viene viene y nos trata mal nos insulta es un criticó yo no sé para qué invitan a este tipo para nos insulta nos dice es porquería no sé por qué dice le vamos a enviar algo de God of War para que se calme no le tira más hate ya encontramos la fórmula ni porque te regalan cosas ni porque te regalan cosas nuevamente el señor se cree dueño de God of War tiene un récord Guinness se cree dueño de God of War ya porque tienes un récord Guinness de God of War ya te vienes aquí a hacer hace tu estudio soy el dueño soy el dueño de Kratos y David J se atreva tanto es cierto ni David J hombre yo veo tanto man si no luego hablamos de David Jaffe si quieren si 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 ese si del tío Santa Claus malo pero dale dale no te voy a interrumpir dale yo me acuerdo que yo llegué y les dije es que mira no tiene sentido por esto y me empecé yo ahí a desplayar y me dijeron no lo que pasa es que los cómics nada más son para profundizar en el cambio que tuvo Kratos o sea que antes era como un alcohólico que para él era lo de la ira y estar así todo enojado era como que como estar tomando pues la ideología no pasa soy adicto a ser berrinche ajá entonces ya dice entonces esta situación pues lo que pasó fue de que hicimos ese cómic para que explicaran ese cambio de mentalidad cuando ya porque eso supone que son eventos que ocurren antes de God of War 2018 entonces supone que es como para profundizar más en el cambio del personaje para eso eran pero no era como que por ejemplo la bala la mejor personaje que pueda ver en el cómic no aparece y nunca se ha mención de ella de la bruja bala y por ejemplo el tipo este de los lobos el del oso también el tótem ese que tienen que hacer tampoco nunca lo mencionan jamás dicen que son más que nada como para dar esos cambios de personalidad o para que tú más o menos entiendas lo que lo que lo que pasaron pero que no en sí en sí lo tomes como algo como algo que pudieras considerar ajá es como por ejemplo te voy a poner un ejemplo sí súper rápido por ejemplo con los titanes ¿te acuerdas en God of War Asensio en que salen los primordiales los primordiales pues esos primordiales no son los primordiales o sea esos que ves ahí no son es como una representación de lo que de lo que son los primordiales pero canónicamente no hay así los primordiales no hay un primordial rojo o no hay un primordial así no luce o sea me estás diciendo que no hubo un primordial al que le pegaron y se crearon estrellitas y se hicieron las montañas no el monte olimpo el monte olimpo no es el el de un primordial no no eso es en Asgard man es con los cables no pero es lo que les digo o sea y me lo dijo me lo dijo un desarrollador me dijo es que eso porque yo tenía unas dudas no me acuerdo qué pasó con eso de los primordiales pero dijo oiga pero el primordial de la oscuridad no el que es el de no me acuerdo qué primordial estuve preguntándole de Tánatos porque le dije no le dije oye y qué primordial es este por qué pasó así así esa no es que esos primordiales pues solamente es una representación así que pusimos pero realmente así no lucen así no son nada más los pusimos por para que la gente poseería una idea porque era cool y listo ya no estés chingando no le pusimos mucha mucho pensamiento toma tu figura de God of War y lárgate de aquí el artista hizo lo que pudo ya no molesta yo pienso que realmente eso es lo que hace ya lárgate deja las preguntas yo ya bueno bueno pero para no desviarnos a qué mitología quieres que vayamos después de media hora hicimos un paréntesis muy extenso van a acordar córtele del minuto tal a tal lo bueno es que estamos en directo no hay que decir al editor paréntesis costarás mira pues a mí me encantaría la azteca siempre se se me hace y más porque fue de las primeras no la segunda arma que presenta este tir entonces incluso no sé si fijaron pero hay la musiquita de cada una de las armas con musiquita así de la mitología o sea fue un detalle así chiquito pero bastante bueno entonces me encantaría mucho que fuera la azteca me gustaría que ahí porque porque la mitología azteca tiene muchas historias mucho olor mucho folclor y yo siento que eso le ayudaría bastante a tener nuevas historias y nuevas cosas que contar nuevos mitos en cambio por ejemplo si nos vamos a la egipcia por la egipcia pues ya sabemos cuáles son los dioses ahí en cuestión del lore al menos estoy hablando quizás de la ignorancia no hay como mucho lore entre los dioses y los y bueno en peleas entre dioses creo que nomás hay una cuando des cuando desmiembra no me acuerdo a qué dios no me acuerdo quién y lo tiene que reunir otra vez los pedazos y lo revive en algo así creo que son de los pocos de las pocas historias que conozco de la mitología egipcia pero yo siento que en la azteca si hay más 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 este más carnita no si le podemos la historia de la egipcia la vi igual en Age of Mythology ahorita que me estoy si está recordando yo también pero o sea bueno si tiene bastante que contar la mitología egipcia nomás nomás que digamos no es como ya es tan conocida no es tan exótica como sería la azteca lo único malo de la azteca o sea lo único que yo si le adaptan que yo no quisiera que se ahueven son los nombres porque allá los dioses tienen unos nombres que por ejemplo imagínate un gringo queriendo pronunciar Quetzalcoatl o Tezcatlipoca si le explota puta o sea le matas loco es una ñ y ya pues yo el nombre del dragón ese que aparecía también el de la montaña te acuerdas que el nombre que tenía y luego el del general ese este élfico que también con el que peleas también los nombres así me difícil de pronunciar bueno pero o sea yo digo o sea si lo adaptan que vayan con todo no la mitología es muy es muy bonita inclusive ahí le puedes tocar de la ditra maya también que pueden se conectan por ahí con Quetzalcoatl que es cucurcán y todo entonces en la mitología maya sería bonito creo que creo que hacen una mención en Gadow World Ragnarok hacen una mención de que de que están en el inframundo que hay un un dios en el inframundo que que este que con el que no quisiera lidiar como que me acuerdo más o menos en las notas que hay una hay una mención así de que oh existe este dios y es el dios del inframundo y ese dios es probablemente en Ragnarok en la reliquia sí en Ragnarok creo que ahí es donde sale entonces creo que ahí fue no estoy seguro pero si están referenciando a la a la azteca pero pero bueno definitivamente hay hay mucho que hacer ahí y que quisieras vos de Manuel un juego largo o y venoso o uno cortito así porque ya sabes tiene buena personalidad pero es juguetón pues a mí me gustaría que fuera un juego largo ¿por qué? porque te digo o sea hay muchas cosas que este que implementa muchas historias muchos personajes que podríamos ver entonces yo siento que si estaría bien pero ojo los personajes serían personajes dentro del folklore o sea no es de que tanques a otro personaje nuevo que no tiene nada que ver con el folklore para dar un mensaje no hablo de de que por ejemplo hay un una princesa que hay un no me acuerdo el nombre de una princesa que es la que da el origen a un lago porque se agarró llorando porque porque según eso su amado fue a la guerra pero le hicieron un Drácula ¿se acuerdan de Drácula? cuando le echan mentiras a la a la a la esta a Elizabeth de que había muerto y ella se suicida ah pues también le mandan una carta de de que había muerto él en batalla y se agarra llorando entonces se supone de que el tipo este regresa de la batalla y la encuentra muerta entonces él este la agarra y le pide a los dioses que este que se queden que se queden juntos para siempre así como están ¿ese es en Azteca? los no recuerdo exactamente en cual pero los dioses los hacen una montaña es la historia del Popocatépetl y la mujer dormida creo que si oh ya ya está está good suena good entonces te digo son historias así cortitas pero dices ah mira o sea si hay algunas cosas que hacer si si y hay más hay otra por ejemplo de una señora que no podía tener hijos en aquel entonces no tener hijos era muy mal visto entonces creo que ella le pide hace un pacto con el dios del inframundo para transformarse y ella le robaba a los niños a las a este a las a las otras mujeres y los mataba y se dieron cuenta de no me acuerdo qué onda con ella y también la cuando se transformaba cuando se transformaba este le quitaba los ojos o sea se quitaba los ojos para transformarse entonces cuando se dieron cuenta de que ella ella hacía esas esas dagas le agarraron los ojos y los aventaron al fuego porque había como una fogatita donde ella se transformaba y se ponía todo ahí entonces le agarraron los ojos y la aventaron al fuego y se quedó ciega entonces ella andaba así como por dios era después así así es como terminó o sea son historias así chiquititas pero que dices bueno o sea tienen bastante profundidad y se pueden manejar de una forma bastante bastante buena en hacer algún boss en hacer algún algún diseño con algo o sea realmente te digo tienen muy buenas historias y eso sí de lo poco que yo sé o sea no tiene muchísimas más está bien está bien bueno ahora es mi turno para comenzar yo sí quisiera uno chiquito y juguetón para el siguiente principalmente porque no quiero esperar de aquí seis años hasta el próximo juguetón o sea a ver yo a Santa Mónica le doy dos opciones o nos dan un juego largo pero en el interin nos dan aunque sea cómics pero buenos cómics cosa donde hay algo relevante ¿no? donde hay algo no pues o sea el problema de esos cómics no es que no eran ni canon ni no canon sino que eran directamente aburridos no había nada relevante que pasaban en ellos cuatro meses para lo más de porque salió uno por mes cuatro meses para lo más de contar cómo Kratos pelea con un hipopótamo gigante para eso me vuelvo a rejuagar cualquier otro God of War entonces bueno entonces puedes puedes darme eso te acepto unos cómics anuales donde nos cuentes algo relevante o si te demoras lo que quieras demorarte y nos das un juego más cortito más compactito y como decían al inicio definitivamente yo creo que Bruno Velásquez más allá de que sea latinoamericano más allá de que sea mexicano y que hizo un excelente trabajo con con Valhalla bueno él viene trabajando en God of War desde el 2 entonces él merece él creo que ya merece la chance de dirigir algo se le nota el cariño por la saga mucho y y el hecho de que él nos sigue a todos los 3 a veces a veces ve nuestros videos nuestros contenidos nos comenta cosas entonces se nota que él le interesa saber lo que los fans opinan de la saga que él lleva manejando junto con los demás Santa Mónica entonces imagínate él él es una persona muy indicada conoce muy bien God of War conoce God of War a fondo entonces yo creo que por el cariño que él tiene etcétera debería es una persona adecuada Bruno Velázquez ahora mis mitologías obviamente yo creo que la egipcia es una de las obvias porque las más comerciales por decirte así no voy a decir las más interesantes porque bueno esa ya varía de la opinión personal pero pero las más comerciales ya están quemadas dos de las tres más comerciales que es la griega y la nórdica entonces la egipcia deberían tratarle de usar porque bueno Egipto también sí es muy muy fascinante en muchos sentidos y para darle más variedad yo creo que es muy factible otra muy comercial son las las culturas mesoamericanas eso también es muy comercial entonces podrían ir allá obviamente nunca van a hacer de que traten de venir a Sudamérica aunque yo sí quisiera que que vengan acá a a la mitología andina que también es muy rica pero no es ¿Lo hicieron en la nórdica? ¿Pero qué comentan en de en Ragnarok comentan algo de la mitología andina? No en la no lo que te digo es de que sí han ido o sea por ejemplo cuando hicieron lo de la nórdica fueron a a Dinamarca y a todos esos para verlo de los paisajes y conocer la cura ¿Pero te refieres Ken al hecho de que lo hagan no creo que adapten no creo que adapten ambas al mismo tiempo sería raro honestamente sería raro no es que es mucho mucho contenido sería raro entonces muy probablemente irán solo a la mesoamericana y luego irían a la andina que bueno es andina la gente le dice inca pero no yo digo andina aunque bueno si quieres decir inca no me enojo pero pero más bien es andina entonces la cuestión es mesoamerica si puede ser egipto también y el iron tiene una buena idea de que hacer algo así como fue el hidrasil donde básicamente te teletransportabas entre los diferentes reinos de la mitología nórdica algo similar en el que te teletransportes entre los diferentes planos o bueno personas geográficas donde están las mitologías entonces no sería malo honestamente unos dos o tres basta dos o tres basta niveles en cada cual que sea un mapa relativamente grande donde puedes explorar hacer algunas cositas sería buenísimo sería vacancísimo eso honestamente y ver alguna amenaza que podrían tratar de explorar y bueno yo no quiero yo no quiero meterme a porque estaban comentando una teoría del capitán Cuba bueno yo no he visto pero de que del plano superior etcétera yo si he visto otro video donde tratan de explicar de que que hay en este plano superior que ya creo que todos nosotros también lo hemos abordado a nuestro modo todos nosotros hemos abordado a nuestro modo pero yo me quedaré con lo que o sea una cosa es lo que yo creería o trato de intuir pero al final del día lo que mi conciencia me dice es ni ellos saben que hay allá ni ellos saben por qué pusieron eso o sea que hay allá solo es un misterio que ellos introdujeron pero ni ellos saben la respuesta pero si sería chévere que de alguna forma lo engloben todo y digan bueno es que hay este dios de dioses si quieres llamarle así no este creador de dioses que está en este plano arriba de todo este más allá que solo es de dioses pero no es de humanos y ver que y ver que podría haber ahí y ver que podría haber ahí y como alguno de ustedes dos dijo una amenaza más grande que ahora sí abarque varias mitologías no estaría malo yo siento que pudieran o sea ya ahorita pensando en esta situación pudieran matarla que realmente ese o sea yo sé que sería muy complicado o sea yo sé que sería muy complicado pero podrían matarte el hecho de decir bueno realmente nunca fue Atenea nunca regresó simplemente Kratos se dejó influenciar por otra entidad le hizo creer que era Atenea lo trató de utilizar para obtener el poder griego no lo consiguió y lo va a estar siguiendo porque sabe que Kratos puede servir como una herramienta o sea no sé para porque esa onda del plano superior es muy complicado como dices o sea a ver qué juicio hay con Atenea Atenea Regrey dice yo regresé en un plano superior porque me sacrifiqué por Zeus ahora yo decía en su momento bueno cuando Thor murió es el único dios que muere en cuerpo y en alma el vato literal aplica la de desaparecer con la fuerza como lo de Star Wars y el vato además se hizo Corn Flakes sí se hizo estrellitas se hizo cereales entonces ajá el vato se va no pudiera ser que la explicación es que lo mató Tyr con su lanza y su lanza era tan poderosa que lo desintegró y bueno se la sacan ahí la ponen en la mesa y dicen esa es la explicación ya deja de molestar niño un mago lo hizo pero ese tema del plano superior está muy complicado vos dices que Thor ascendió en cuerpo y alma a este plano ajá o sea lo mismo que pasó con Atenea o sea mueren de la misma manera Atenea se empieza a hacer Atenea explota ajá pero se va haciendo y se va y quedan incluso partículas verdes cuando ella se va sí sí eso sí Thor pasa lo mismo Thor poco a poquito se empieza a ir y se va entonces ahora él en teoría se tuvo que haber ido al Helheim porque no murió peleando él se rindió entonces en teoría según el juicio se tendría que estar en Hel ahora el problema es que dicen que los dioses se encuentran en su propio camino no tienen el mismo juicio que los que los demás ahora a mí me entra otro interrogante ¿qué pasó? o sea ya ese es acá lo que está tan emocionado eso es lo último Freya digo Laufe el mismo Atreus cuando se presenta con Tyr y habla de ella dice mi madre ya se encuentra en la luz de Alfheim entonces no entiendo en sí por qué unos están en la luz de Alfheim por qué otros van a Valhalla por qué o sea lo de Valhalla lo entiendo pero no entiendo por qué otros sí se van a la luz de Alfheim como que te digo hay tantas cosas enredadas que es como de pero bueno allá solo van los que no los mortales ponle ahí los dioses seguramente van a otro lado o sea por ejemplo en este juego o sea según lo que tú dices en teoría uno debería preguntar bueno y dónde está a dónde fue Baldur Magni y Modi claro en teoría debieron haber solo regresado a Asgard al Valhalla nada más y no les vimos ni nada entonces claro esa gran pregunta está ahí pero son huecos argumentales claro son huecos argumentales porque no está bien no está tan bien pensado pensado el lore de la saga están haciéndole al paso están construyéndole entonces claro crean algunos huequitos justamente cuando nos introducen algunos conceptos abren huecos en otros lados y el tema acá entonces obviamente para nosotros es bueno ya ok te acepto que digamos la explicación es la que da Odín y dice bueno es que los dioses no vamos a no vamos a ninguno de estos otros planos porque nosotros vamos a otro lado ya entonces él estaba obsesionado con investigar eso y con eso ya tratas de cerrar estos huequitos y dices bueno ya no me preguntes dónde están estos medios pero bueno si bueno yo sigo convencido que ni ellos saben a dónde a dónde van o qué es este plano capaz solo lo pusieron como misterio para tratar de tener el MacGuffin de esta historia nada más no lo consideraron yo creo pero yo tengo que estar tan elaborado porque es que como es que principalmente por por los tantos escritores que tuvo God of War Ragnar y pues te digo es una desarticulación yo siento que es eso la desarticulación que hay entre el 2018 y el Ragnarok está con eso con eso de las cuestiones de quién de dónde de dónde llegaban porque es porque porque por ejemplo en en este cuando ellos viajan a Helheim pues no los ven ahí y les dice les dice creo que a mí que eso que dice que dice este Iron que tienen su propio camino y que no reciben un juicio como los demás que tienen su propio camino es el Valhalla incluso cuando fallece este Thor yo estuve yo estuve platicando con con un desarrollador que no voy a decir su nombre por respeto pero este pero él hace cuenta que me dijo que si había ido a Helheim o sea que Thor al no morir así de forma heroica pues se fue directamente a Helheim y que su alma está allí pero pues te digo no sería como como lo veríamos o dónde o si llegan ahí en automático se vuelven como esos como esos espíritus que andan caminando por ahí ya no sé ya no sé ya no tienen la forma física que tenían como cuando estaban vivos quizás y pues ya de hecho incluso ahí también más adelante explicaron que ya casi no hay caminantes de Hel entonces eso daría paso de que Thor pudiera escaparse de ahí y sería como una especie de Thor zombie o algo así pero te digo o sea eso al ahí queda pues queda como a lo mejor así a ver si entiendo bien entonces Eric Williams te dijo ¿qué era lo que te dijo Eric Williams? Dile en voz alta por favor mira la cámara ¿cómo es que era? me lo dijo en Twitter ¿verdad? está bien está bien ¿no ha hablado Eric Williams? ¿qué quieren que haga? ah entonces Corey Barlock era Corey ¿no? ya ya está bien está bien bueno el chiste es que el tipo se quedó en Helheim esa es la esa es la respuesta rápida y fácil de que ahí quedó pero te digo no entiendo a lo mejor te digo si es que si les quitan esa su forma física incluso creo que lo dice más o menos Odín que cuando llegan llegan así menos desorientados y que les regresa su identidad así que yo creo que más o menos es lo que le pasa cuando llega a Helheim simplemente su nada más está su puro espíritu quizás su pura alma que va para allá en busca de no sé de que lo acomoden en a ver en dónde va justamente a menos de que me equivoque digo a menos de que me equivoque Hel realmente no es un lugar de tortura o sea no es como un infierno per se es un lugar en donde moran y en el templo de Hela es donde se encuentran todas estas almas que murieron de formas llamémosle deshonrosas o penosas que no fueron en combate ahora teniendo en cuenta esto que acabas de decir podemos hilar que entonces tanto Baldur como Modi Magni están en Valhalla y si no los vemos es que hay que recordar que el Valhalla funciona de formas diferentes para quien esté adentro pero entonces todos están ahí no está Freyr está ahí están todos ahí están todos solamente que ellos tienen su yo lo veo así Hel Valhalla funciona como como o tu purgatorio en este caso yo siento que funciona como un purgatorio para Kratos porque sigue vivo entonces al trata el Valhalla como que de ponerle cosas que él recuerda y cosas que están en su mente como para que tenga su introspección pero ya estando muerto pues entonces solamente siento que el Valhalla va a tomar lo que tú esperabas ver en el en el cielo por así decirlo quizás pero o sea acuérdate cuando él estaba cuando Kratos estaba ahí vio a Zeus y todo y Mimir le decía cuidado porque este rey no te tortura saca cosas de tu mente esos errores para volverte loco pero era la zona era la zona ¿no? creo que era una zona era así como ten cuidado ahí ahí no te recomiendo que vayas de hecho ahí nadie va porque es como que la parte gacha o sea ahí sí como que la parte de castigo es medio duro pero bueno entonces digamos los dioses van a otro lado ya pero estos son los nórdicos y los griegos ¿a dónde van? ah pues bomba para dios estos van al 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 purgatorio del dios cristiano me imagino sí 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 ya llega van por el han leído la divina comedia lo mismo definitivamente van a terminar por allá con Don Sata exacto así es bueno porque al menos en God of War 2 ahí vemos la estrella de Belén la referencia de la estrella de Belén los reyes magos y todo ya está están ahí con papá diosito están con papá los demás están ahí con no no a ver con papá diosito estará Calíope ah exactamente sí y los otros están ahí con el malo los otros están ahí con Don Sata con Hello Kitty Hola Diablo Don Sata está ahí bailando con el tridente que no sabías este tema Hello Kitty significa Hola Diablo sí sí efectivamente en japonés es verdad Hola Diablo entonces yo estoy de acuerdo ya está gente hemos resuelto este misterio que ni Capitán Cuba lo hace así es que nadie ahí estás los mejores caderes de God of War gente aquí aquí estamos aquí estamos pregunten lo que quieran las mejores teorías de God of War las sacamos aquí y eso y eso que estamos sobrios porque las mejores salen cuando estamos a ver oh Dante's Inferno un canon si es cierto no sé están en el mismo universo muy bien están en el mismo universo total ya está ya está eso está con el diablo dice pero ya siguiente tema siguiente tema se viene algo de God of War Emanuel Emanuel ya nos confirmó la fecha 2024 sin darse cuenta es correcto ajá si se dio no sé no 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 él lo dijo no se te fue es que yo estaba así como bueno ya te he confirmado algo no sé dijiste que en 2024 se viene yo así bueno ok él lo dijo se vienen cosas buenas 2024 estén atentos estén atentos fecha confirmada fecha confirmada ya saben aquí en el canal del Gran Ken 2 se confirmó 2024 se viene a ver entonces eh esos grupos que hacen noticias confirman God of War ah no los medios se confirman el canal del Gran Ken en una charla dijeron los medios que hacen veito del tiempo van a poner ahí God of War Remaster confirmado y la fuente este podcast en este minuto dijo Manuel Mojica se vienen cosas grandes para el 2024 y ya después a ver Ray ven para acá después por interno por interno el Cory puteándole al pobre Manuel ¿qué has ido que has ido a decir de que se viene lo de los remaster no a ver a ver muchachos eh yo yo si yo bueno yo ya lo dije ya en mi video yo no creo que veremos un remake a pesar de que la gente estaba emocionadita con el con Valhalla porque ya recrearon básicamente en el nuevo motor gráfico muchos personajes partes de escenario los segmentos muy pequeños de escenarios de juegos de la zona griega yo creo que solo veremos un remaster básicamente ports a mejor resolución de hecho God of War 3 ya corre en el Play 4 entonces hacer correr en el Play 5 es copy y pega nada más ponle el mismo juego ahí en el disco y ya está no necesitas hacer nada nada extraordinario solo tienes que mandar los ISOs del God of War 1 y 2 con emulador y listo 60 dólares 70 dólares no 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 cállate güey ahí está otra Emanuel Mójica confirma que va a costar menos de 70 dólares güey ah entonces va a costar menos Emanuel buena cuánto te dijeron que más o menos van a cobrar apaga la cámara ¿no? como Gustavo Santolaya cuando dijo que se venía el de los Tavos 2 la apaga bueno bueno ya veremos remasters o rebates ustedes que creen ¿quién empieza? el Enigma que es el que tiene los scoops tiene la exclusividad el insider aquí el verdadero insider de God of War God of War Insider debería ser voz en Twitter eso la Naple ¿no? debería ser God of War Insider a ver dale se pasan yo como les digo siento que es más un port ¿por qué? porque se me hace más factible menos complicado de que pues puedan hacer un port a que hagan un remake igual pudieran hacer un remake pero la verdad es que tendrían que ya estarlo desarrollando desde no desde ahorita desde un año atrás quizás para poder este darle ese esa esencia quizás de tener un remake de God of War 1 yo siento que si hacen un remake podrían hacerlo pero nada más de un juego en el caso de que así fuera y me gustaría realmente si me gustaría que sean un remake de God of War 1 porque ya se viene para el 20 aniversario que es el que el 20 de abril 20, 24 no me acuerdo bien es de la fecha en la que se cumple el 20 aniversario de la saga entonces sería como una forma muy muy bonita de festejarlo con un 20 aniversario de esa forma sacando un port bueno no un port un remake de God of War 1 hacer así como lo que hicieron con Resident Evil 4 algo así completamente así recreado hecho y eso es lo que a mí me gustaría y me gusta mucho la idea que implementó Iron de eso de la cámara al hombro te digo porque sería como veríamos con más detalle todos esos templos maravillosos esos jefes todo lo que nos rodea que con la cámara fija yo siento que eso si estaría padre que lo implementaran por esa situación por tener más detalles y más estar más inmiscuido más adentrado en lo que es la historia pero pues te digo eso tomaría mucho tiempo entonces lo hay porque pues apenas ya vamos a pasar al 2024 en 3 4 días más entonces quedaría mejor quedaría mejor un remake a mí me gustaría más un remake pero yo siento que por cuestiones de hacerlo así rápido y quizás sacar una trilogía pudiera ser un port para no meterse tantos problemas de lo de las voces que los temas esos ya saben de la sexualización y la violencia y todo eso para que no haya todo ese tipo de debates y problemas pudieran hacerlo de esa forma sacar el port y pues la verdad todos contentos realmente es lo que la gente quisiera jugarlo lo que está en Playstation 2 jugarlo en el Playstation 5 es lo que la gente pide y pues simplemente harías el port y te acabaste y de una vez la excusa te acabas de problemas pero obvio demandar a PC pero obvio o sea ajá así es y ya podrías hacerlo de esa forma o podrías te digo sacarlo desde así hacer un remake y les quedaría muy bueno pero el detalle es eso de que van a decir ah pero es que yo quiero los juegos clásicos porque a pesar de que les des un remake la gente va a seguir pidiendo que haya ese juego clásico para Playstation 5 y pues es cierto o sea ya pasaron la última vez que hicieron ese port fue en Playstation 3 y pues igual yo siento que estaría que estaría bien pues que se los los pusieran en un Playstation Playstation 5 quizás si se les no se les no se les bota la canica pudieran sacar una edición coleccionista de la saga griega quizás la gente se volvería loca por tener esas ediciones y yo por lo personal me encantaría tenerlo de esa forma pero pues está en la forma digital de que puedes gastarte que cuánto podríamos poner por un port de Playstation 2 unos 30 dólares quizás y así ya tenerlo en el Playstation 5 a lo mejor quizás con un con un este ¿cómo le llaman eso? de que los personajes lucen mejor un barrido de un lavado de cara ajá un lavado de cara y creo que quizás es lo que pudieran hacer para que medio cuadre con las con las cosas nomás espero que no me vayan a pedir el el gol del master porque aquí yo lo tengo es cierto está prestado está prestado no, ya es vino no, no sé entonces ya acaba de confirmar que es imposible que puedan hacer entonces un un remake un remaster entonces es un remake lo que están haciendo no sé si tú escuchaste eso este Kenk o sea dijo de todo un poco la verdad no sé la verdad o sea pero ¿qué crees tú o qué quisieras ver vos Iron ahí? mira yo lo que quisiera ver es un remake ¿no? yo leí la nota y vi de dónde viene la fuente de Xbox era de este tipo de este tipo Baker que mencionaba que había escuchado que estaban trabajando y las palabras fueron remaster es un remaster ¿no? y que va a llegar para Playstation 5 y que es God of War 1 2 y 3 ahora si ese es el caso no me quejo digo puedes jugar God of War 1 y 2 a través de la nube en otros países no en Latam entonces esa es otra cosa ¿no? o sea yo sí lo pagaría hablando acerca de la comunidad latinoamericana en decir ok lo pago pero en otros países tengo en cuenta que sí lo pueden jugar gracias a las cosas que están en nube ¿no? a los juegos que están en nube gracias a Playstation Plus entonces no sé a mí que me gustaría ver un remake a mí sí me gustaría ver un remake un remake que sea arriesgado un remake que digas cámara pegada al hombro ver la perspectiva completa tanto del Olimpo de cuando vamos a Ateneas cuando vamos a Atenas perdón cuando estamos en el desierto de las almas perdidas cuando estamos viendo a Cronos cargando el templo de Pandora o sea ya lo hemos visto y es brutal ahora imagínate que lo veamos desde una perspectiva más cerca digo como lo mencionábamos hace rato tras tras Bambalinas a mí algo que me impresionó y que me pareció maravilloso fue el hecho de que cuando llegamos a la parte del Olimpo en Valhalla y vemos a los tres jueces las estatuas se ven imponentes o sea yo nada más me puedo pensar cómo sería un combate contra Ares cómo sería un combate contra Hades cómo sería un combate contra Poseidón contra Hércules cómo sería ver a los titanes en God of War 3 o sea hay tantas cosas que a mí se me habrá una posibilidad tan bonita verlo a través de un remake y que sí me gustaría ahora sé que hay mucha gente que como lo platicábamos igual con Emma se va a quejar o sea a mucha gente no le gustaría la cámara pegada al hombro por el hecho de que dicen es que se pierde la esencia de God of War pero ha funcionado en God of War 2018 ha funcionado en God of War Ragnarok creo que quejarse de eso sería como de ah mataron a los God of War viejos bueno si quieren los God of War viejos juega la versión vieja este es un remake esta es una reimaginación completa aquí está lo que queremos mostrar a través de esta perspectiva a mí sí me gustaría eso yo apostaría a eso si quieren y como lo decíamos igual si Santa Mónica quiere ahorita sentarse un poco en sus laureles se lo ha ganado se lo ha ganado ha pasado más de 10 años desde el último remastered que fue el de God of War 3 menos de 10 años entonces pueden ahorita sacar los ports y si quieren trabajar para el 20 aniversario de Santa Mónica a través de Blue Point Studios lo pueden hacer para un remake del 1 o sea a mí sí me gustaría la verdad ahorita lo que quieren sacarme de la saga griega lo quiero porque no lo tenemos disponible al menos en lata en 1 y en 2 y Ascension lo que estaría muy bien es de que también por ejemplo todas las cosas que se quedaron pendientes todos esos escenarios que no pudieron meter en Galvord 1 ahí lo pudiéramos meter si no era bacano ahí vienen cosas cosas God o sea bueno te voy a decir lo que yo creo o sea hay algunos escenarios o sea el escenario ideal yo ya lo bueno también yo lo hablaba en mi podcast que tengo que se llama Sego Analistas yo decía a ver o sea lo ideal es que efectivamente hagan como lo Resident Evil entonces lo Resident Evil es uno cada dos años un remake de cada juego cada dos años por ahí y es un remake en todo sentido o sea a nivel no solo visual es una actualización sino es nuevamente con actores que graban las voces banda sonora remasterizada y principalmente el nuevo gameplay y la razón por la cual yo sustentaba esto esa vez decía en ese podcast yo decía es que si te fijas los juegos nórdicos fueron abrumadoramente más populares que los griegos o sea no aquí eso es facto es un facto ni siquiera es una opinión no digo que sean mejores ojo a mi el dos sigue pareciendo un juegazo que está a la par con el de 2018 eres los del fan eso es lo que eres si bueno si es cierto pero pero no es que efectivamente los nuevos fans de God of War probablemente verán esos juegos griegos y dirán bueno si la mitología está chévere pero como que eso no me gusta mucho los hack and slash entonces yo decía lo ideal sería que los reimaginen esos juegos con la nueva perspectiva con el nuevo gameplay que fue el que le ha dado más éxito a la saga o sea es la forma en que te vas a asegurar sacar algo y que tenga unas ventas masivamente altas como han tenido estos juegos nórdicos porque yo comentaba justamente le pasó a Nintendo que después de Breath of the Wild hicieron un remaster del Skyward Sword de Wii y no le fue tan bien o sea bueno le fue relativamente bien creo que vendió por ahí unos 4 millones de copias pero considerando que Breath of the Wild vendió como 30 millones entonces era era nada pues en comparación entonces capaz Nintendo si pensó que como Breath of the Wild vendió también este remaster capaz de vender bastante también y bueno pues digamos vendió decentemente pero no fueron esas ventas abrumadoramente altas entonces bueno si Sonic quisiera que un remake de los God of War originales vendan como están vendiendo los nórdicos tendrían que recrearles así eso es lo que yo creo es lo que yo creo tendrían que reimaginar reimaginarlos la historia eso si no me la cambies por favor capaz detalles mínimos pero no me la cambies si me las puedes exponer algunas cosas chévere pero mayormente manténle tal cual es ahora es el escenario ideal no sé si lo van a hacer esa es la cuestión no sé si Sony si algún productor dentro de Sony diga ah si metamos 100 millones de dólares en este proyecto para ver si es que pega yo creo que lo más probable al menos lo que yo espero es esto si me dan algo mejor maravilla lo que yo espero es simplemente ports y no espero más los mismos juegos mismos gráficos mismos todo quien sabe y no sorprenden como pasó con el The Last of Us Parte 1 que recrearon el juego o sea si mantuvieron la banda sonora las actuaciones las voces y todo pero ya hay un nuevo motor gráfico entonces hicieron una mejora gráfica porque recrearon el juego de 2013 pero con el motor gráfico del 2 entonces quien sabe si es que hacen algo así pucha igual sería una maravilla sería una maravilla que sea una una mejora visual a ese nivel pero si es que ya este men dice van a hacer la trilogía pero yo no creo que la trilogía van a dar el tratado a esos 3 juegos de la misma forma exactamente no veo veo dificilísimo dificilísimo que inviertan es un port si yo creo que va a ser un port honestamente yo creo que va a ser un port si si estaba dando pisas de que sale el 2024 es un port entonces definitivamente yo creo que va a ser un port si es que es algo más de eso men seré el primero en saltar de alegría en saltar en una pierna y estar ahí en chulla pata como decimos acá estar así festejando pero yo creo que va a ser un port lo único que si es peor es que al menos aprovechen y le saquen en PC que yo creo que sería una buena oportunidad de sacar esos juegos en otra plataforma correcto no sé si está en desacuerdo no 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 es que pareció un sermón se les dejé callar pero es que tenemos 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 las expectativas pero dentro de todo lo que nos han dicho hay algo que si lo he tomado muy en cuenta y creo que el hecho de ser realistas quisiéramos puta mil cosas pero pinta que va a ser un port entonces como te lo decía yo hace rato a mí me gustaría ver eso yo creo que tienen ahí una posibilidad que quizás no lo hagan ahorita si lo quieren hacer en unos añitos bueno funciona pero yo estoy igual un 99.999% que va a ser un señor port y no está mal o sea como te lo digo no está mal si le haces un como dice este Emanuel Mojica que ya se quedó callado por alguna razón si le hacen un lavado de cara este si le sube la resolución este ya está y al final no por donde lo quieras ver no hay God of War 1 y 2 remastered para Playstation 5 aunque sea un mínimo lavado de cara aunque sea unas mejoras mínimas no lo hay y si es necesario si es necesario en el aspecto de decir bueno man me voy a echar un maratón de God of War 1 God of War 2 God of War 3 God of War 2018 y God of War Ragnarok yo creo que eso estaría perfecto y también también les da chance de que si lo quieren intentar hagan un buen port de los juegos de PSP sería complicado yo lo sé o sea bueno si ya van a hacer port sería ya es port de todo eso o sea yo igual lo platicamos hace rato God of War Ascension es un juego que no lo puedes jugar si no tienes un Play 3 verdad entonces man hay mucha gente que no conoce God of War Ascension y se ha vuelto como que o sea se va a escuchar medio a no seas no seas Sangreo Nairon no seas Sangreo Nairon pero las nuevas generaciones no conocen God of War Ascension en jugarlo o sea te estoy diciendo que un pibe de 15 años que tenga su primer Play que haya sido la Play 5 ha jugado quizás God of War 3 God of War 2018 y God of War Ragnarok pero no conoce Ascension y es un juego que aunque tenga sus problemas es buen juego y al menos como y esto lo hablo para los fans que somos más de que lo que me pongan en la mesa hasta cierto punto lo mastico hay algunos que los dijera es mejor otros que haces cargas cuando lo comes pero a mi si me gustaría ver un port al menos de God of War 1, 2 y 3 God of War Collection PSP y God of War Ascension o sea si me gustaría todos los dos God of War son buenos hasta Ascension es muy bueno es el menos el más menos interesante pongámosle así el menos interesante de la saga es el más innecesario pero es bueno pero es bueno pero es un juego muy entretenido de todas formas muy divertido tiene buenos gráficos que buenos gráficos honestamente para Play 3 era una bestia esa juego creo que llegó al máximo de los gráficos en Play 3 yo creo que sí yo creo que la verdad ya fue el top top de gráficos que llegó a esa consola oye bueno Emanuel y en qué mes más o menos te dijeron que iba a salir yo se quedó aquí la noticia oye oye el EMA recibiendo mensajes el EMA recibiendo mensajes acaban de quedar verá Sigma vos solo levanta las cejas en el mes correcto enero febrero me aparece un láser en la frente yo digo que es abril abril vi que levantó la ceja ya ya así es ojo 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 sí sí abril abril ya está gente ya está confirmado God of War Remastered llega en el 2024 abril abril listo ya a ver apónganos agenda apunten apunten exactamente bueno ya cubrimos estos dos temas entonces bueno Valhalla juegazo bueno DLC juegazo muy disfrutable gran historia Bruno Velázquez regoz hemos hablado de los remasters de God of War y quieren hablar del tío Jaffe claro sí hay que hablar digo ya lo dijiste tú es Jaffe bait Jaffe bait si hay un nicho de gente que muestra sus atributos para ganar muchos seguidores Jaffe lo hace a través del bait y lo está logrando o sea aunque no quieras todos los que conocemos de God of War sabemos que David Jaffe ha dicho sus cosas entonces ahora el man se lo tomo muy en serio el man se lo tomo muy en serio o sea ese man si es como de no no me digas que es escrato eso es eso es basura no ese no es Kratos esos tus problemas sentimentales y tú Corey eres papá a mí me vale tú pon ahí juegos del círculo haz mil cachitos a los enemigos ese no es Kratos y para mí no lo puedes nombrar Kratos o sea el vato es don bait pero lo dije en mi video y tiene un punto y es donde me voy a decir el Ken el Iron el peor hater de God of War hater ya me bloquea me expulsa del ch mira David Jaffe te voy a decir una cosa vos te decepcionas de los juegos de God of War porque no se cumplen tus teorías ah sí eso es es que eso es me engaño a la comunidad de God of War porque les doy falsas expectativas y me enojo porque no se cumplen mis teorías claro de hecho a mí me deberían de contratar como escritor de narrativa yo ganaría los millones en Santa Mónica es eso como no se hacen mis teorías pues me enojo es más ya me voy ya 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 me voy de aquí ya me hicieron enojar eso querías que eso querías que lo aceptara eso querías que lo aceptara ya me voy ya ya sí el teorías locas no jalaron ese es mi problema no mira ahí te va este David Jaffe si tiene algo un punto te lo decía yo bueno lo platicaba yo en mi video en cierta forma sí ya no es el mismo Kratos o sea en cierta forma ya no es el mismo Kratos ya no lo puedes llamar Kratos bueno eso es lo que él opina pero sí tiene un punto ya no es el mismo Kratos y God of War ha cambiado pero ahora este cambio que ha habido es un cambio que a cierto punto considero que ha sido forzoso que ha tenido que hacer Santa Mónica ya ahorita no puede o sea por ejemplo lo que hablabas hace rato o sea que hagan un remake ¿no? y que dejen todo igualito o sea cámara al hombro minijuego círculo o sea eso dices no lo puedo hacer ahorita ya por donde quieras no se puede que es molesto es complicado pero God of War ya dejó de ser lo que en algún momento fue va a haber gente que eso le guste va a haber gente que eso no le guste y me he sorprendido que me he dado cuenta que hay mucha gente que sí no está muy de acuerdo con el nuevo Kratos con el Kratos Papa con el Kratos el Esperanzas ya no es el el sanguinario ya es el Esperanzas no le gusta a alguna gente entonces yo siento que ahí David Jeffries si tiene un punto y es el hecho de que God of War ha evolucionado que si fue por las situaciones de crecimiento de los desarrolladores el mismo Bruno lo dijo en una entrevista ya maduramos de alguna manera queremos plasmar esa madurez quizás en este juego al final de cuentas puede funcionar y ha funcionado muy bien yo creo que no ha habido un mejor desarrollo para Kratos que en la saga nórdica y eso de verdad al que me lo diga lo debatimos toda la saga griega ha sido a través de pequeñas cosas que no profundizaban o sea yo creo que el momento que a mi perspectiva ha sido más emotivo es en el juego de PSP en donde Kratos se queda con Caliope en los campos de Liceos ese es el momento que es más emotivo que puedes ver y que profundiza mucho entre padre e hijo pero de ahí en fuera no hay más solamente como que pequeñas cositas que están ahí y no tuvieron la narrativa y el desarrollo necesario para ver a un Kratos que hoy hemos conocido entonces digo no lo sé tiene sus puntos el don pero está loquillo está loquito el don está loquito ya para pronto está loco el don es el don rencores es como es como esa había una analogía de que si tenías un barco y que si ese barco le quitabas piezas y que si iba a ser el mismo barco ¿no? muy bien que también lo trasladaron ajá exactamente entonces lo que más o menos pasa aquí con God of War pero es que lo que yo le comentaba incluso porque Cory le respondió en un mensaje así con cara de ¿qué está diciendo este amigo? en Twitter entonces yo le respondí le digo es que ¿cómo puedes? la verdad es que nada es estático el tiempo no es estático nosotros no somos los mismos tú no eres el mismo de hace 10 años o sea una gente cambia la gente empieza evolucionó a evolucionar o a lo opuesto que es evolucionar entonces realmente lo que está pasando con Kratos es muy bueno o sea realmente él no va a ser el mismo sanguinario que mata y todo o sea no si tú estás esperando un God of War que sea así y que God of War siempre sea así pues pues no o sea realmente ellos están creando una historia y al crear una historia entonces pues ya estás haciendo que el personaje tenga esa esa perspectiva distinta esa esa forma de que tú puedas empatizar con él y yo siento que es eso o sea realmente no puedes esperar que siempre sea sea el mismo actúe de la misma forma haga las mismas cosas de la misma forma yo creo que no yo pienso que necesitaba Kratos esa evolución y esa evolución pues la vio Cory en su oportunidad de cómo vio él que era ser padre los cambios y todo eso que él tuvo cuando se volvió papá y eso que fue lo que le trasladó y lo y lo y se lo plasmó en God of War 2018 que fue esa esa es la esencia que él le traspasó ya en God of War pues ya no se vio tanto esa esa situación salvo alguno que otro vestigio de que la forma de entrenar era la forma de evadir ese dolor que que sentían para ya no no sentirse así con ese vacío la forma para evitar eso era entrenando para despejarse de la mente para hacer ese tipo de cosas que yo siento que esa fue otra otra situación que ahí metió Eric Williams no tanto este Cory Barlog y pues es eso no es la transición el desarrollo la evolución del personaje que pues cambió o sea literalmente él destruyó toda la zona griega toda la mitología griega la destruyó toda la tierra él literal se las cargó entonces no es algo como que simplemente puedes lidiar con ello y ya o sea realmente eso lo hizo tener una retrospección y es por eso que incluso lo menciona lo menciona Helios que él nunca va a dejarlo en paz porque hay errores que jamás se deben de olvidar y él lo comete entonces yo siento que es eso esa situación en que Kratos ya ha cambiado y ha mejorado es parte de la evolución del personaje y eso está está muy bien es lo que a mí me encantó de la saga y lo que mucha gente los hizo regresarse a la saga God of War porque muchos estaban ya decepcionados de cómo había pasado con God of War Ascension y dijeron no pues es que ya el juego ya ha caído en esa monotonía en esa forma de ser y al darle ese giro yo siento que hizo que hubiera más fans todavía de la saga y no era necesario meterlo bailando en Fortnite a Kratos es algo que no lo puedo digerir todavía ¿qué hablas? a mí me encantó tener a Kratos en Fortnite y te deje mano a él ¿la verdad es que sí? no, no, no claro que no a ver díganselo díganselo mucho peor fue mucho peor fue Kratos jugando golf así que Kratos en everybody's golf no exactamente bueno o sea te voy a decir lo que yo opino aquí al respecto de David David está fumado no sé qué va a opinar de él o sea bueno David Jaffe está queriendo llamar la atención ya bueno él lo ha intentado varias veces con esta saga me recuerdo que una vez se tiró hecho el el que el que God of War siempre fue inclusivo porque Kratos él decía él es marrón algo así salió déjate huevada él es griego no vengas a hacerte ahora el que claro el sí le doblaba un afroamericano aplicaron J con la grulla sí quería quiso hacerse la J.K. Rowling God of War secretamente siempre fue inclusivo en la era antes de que existiera ser inclusivo ellos ya eran inclusivos ya déjate cosas estás 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 diciendo cualquier cosa por llamar la atención nomás ahora lo que sí te voy a decir respecto de toda esta opinión bueno yo no vi el video de él porque simplemente ya me da igual pero Kratos ha evolucionado como personaje no tenía razón no tenía razón de que Kratos en la zona griega perdón en la zona nórdica sea igual que la zona griega o sea es que parece no entender el propio creador del personaje que Kratos él él en la zona griega tiene una tragedia él es un personaje una tragedia griega literal sí él es un personaje salido de una tragedia griega básicamente entonces él es un personaje que no era tan maldito sino que se hizo así porque viene un dios le obliga a matar a la esposa a la hija después por situaciones adicionales muere el hermano muere la madre todos asesinados por él mismo bueno deimos no por él pero básicamente él tiene una tragedia masiva Kratos a lo largo de algunos juegos en la zona griega y él se explica pues por esta narrativa porque él tenía este odio al Olimpo a los dioses porque él luego ya siendo dios de la guerra empezó a hacer lo que hizo ya inclusive pero en el primero God of War la intención de él no era ni matar a Ares desde el inicio bueno sí quería su venganza y todo pero la la motivación principal de él era quiero que me hagan olvidar mis crímenes mis crímenes y luego claro al final Atenea le dice no es que nadie va a poder olvidar lo que tú hiciste tus pecados quedan perdonados pero nadie nadie va a poder olvidar ni los dioses podemos hacerte olvidar eso ni los dioses y claro esa era la tragedia de Kratos la tragedia de Kratos era que él era un personaje que cometió tremendos crímenes contra su propia familia y él no podía vivir con él mismo entonces bueno él termina destruyendo la zona griega no porque solo es el dios de Eji que mata a otros no él tenía una justificación narrativa para hacer eso entonces luego viene la saga la saga nórdica una saga donde Kratos no tiene nada que ver con ningún dios no tenía razón de que él llegue y simplemente quiera matar porque le coge el cuarto de hora Kratos nunca ha sido así Kratos nunca nunca ha sido así él claro sí desconfía y eso lo exploramos en estos juegos Kratos desconfía de nuevos dioses él no quiere llevarse mucho de todo mundo nunca salió de su bosquecito vivió en su bosquecito con la esposa criando al hijo unas décadas entonces bueno se explica que Kratos sigue con este trauma de que realmente no quiere no quiere socializar con estos seres que ya le hicieron mucho daño en el pasado entonces Kratos es un personaje que ha ido evolucionando yo no entiendo que a Kratos querían flanderizarle o sea Kratos lo que más aparentemente a la gente le llamó la atención es que él mataba dioses y se olvidaron que había siempre una razón narrativa para que él haga eso para hacerlo ya se olvidaron entonces ellos creyeron que no Kratos Dios que ve se lo carga porque él él es así él es así ya no no existe explicación no tenía una razón narrativa ahora si tú querías repetir la historia de la saga griega en la nórdica para mí hubiera sido aburridísimo que hay otra vez le mataron a la familia o algún día y tiene que por eso destruir todo ay Dios mío puta copia y pega que creatividad a mí me hubiera parecido eso la verdad que creativo le pusiste muchas ganas a la historia no y Santa Monica no fue por lo más fácil que era simplemente hacer un copia y pega hasta Odín puede haber sido un copia y pega de Zeus y no trataron de hacer algo diferente para que no se sienta redundante una mitología de la otra entonces ahí yo si les doy un voto de absolutamente de acuerdo fueron por el camino que a mí también me hubiera parecido me pareció el más interesante que simplemente solo hacer un refrito de lo que ya vimos entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con la opinión de que no es que esto ya no es God of War que no sé qué no el personaje está evolucionando todo el tiempo nunca se ha estancado yo no a mí no me gustaría que Grato se estanque siendo un asesino porque le coge el cuarto de hora y no hay una razón real y tienes que ponerte a rebuscar razones para que él para que él coja y mate no o sea a mí no me gusta el shock narrativo por solo quiero shockear a la gente y ni siquiera le puse dos neuronas a esto no me gusta The Last of Us 2 The Last of Us 2 sí de acuerdo no me gusta les encanta es el número uno de The Last of Us 2 eso lo he dicho siempre yo yo nunca ahí sí fuera de bromas yo nunca cómo se atreven a hablar de eso del goti el goti definitivo de la historia de los videojuegos el gameplay es una chulada yo lo he dicho el gameplay es una chulada el gameplay es una chulada es el mejor puto juego de infectados barra zombies que en puta vida he jugado la narrativa es otro pedo pero bueno sigamos entonces bueno ahí estoy totalmente yo en desacuerdo no me flandericen a Kratos que el personaje sigue evolucionando siga creciendo porque la gente normal es así pues la gente no se estanca claro sí sí tienes tus cinco minutos ya ya los pasaste y al final digo el cierre el cierre griego es eso ya ya Kratos se hizo la el harakiri para decir ya man yo hice lo que tenía que hacer se acabó finish him no claro ya cumplí de venganza yo entiendo por qué David Jeffries sale ahorita con eso no 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 mano o sea como te digo a mí sí soy más ad hoc al Kratos viejo a mí sí pero no estoy en contra de la evolución que ha tenido porque al final de cuentas hasta lo que platicábamos igual en la vez anterior Kratos debe de morir yo te lo decía de que muera no preferiría yo que le dijeran ya encuentra tu paz sana y ya quédate como un dios de respaldo para tu hijo y creo que lo están haciendo por ahí o sea no lo estoy diciendo porque le lo diga sino porque era lo más obvio Kratos no tiene que morir directamente para que pueda ser un nuevo protagonista entonces la evolución del personaje ha sido perfecta es lo mejor que le pudo haber pasado a God of War que haya una evolución me hiciste acuerdo al final de God of War 3 Kratos textualmente dice mi venganza termina ahora ha terminado empieza el juego como termina mi venganza termina ahora o sea ya Kratos dijo este ciclo se cerró ya ya lo David Jeffries ¿qué pedo no viste God of War 3? creo que el vato creo que el vato nunca terminó de jugar God of War 3 ¿no le gustó God of War 3? bueno le cambiaron la historia que él quería hacer la verdad ¿qué? sí, sí no, no yo digo que ese man ya o sea mándenlo a mi Mir o sea bueno él es libre de opinar lo que quiera pero yo estoy fundamentalmente en desacuerdo porque creo que él 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 no sé si está bueno yo entiendo que para él debe ser duro de ver un personaje que él creó irse por haber evolucionado tanto y ser tan diferente de lo que él originalmente creó pero yo siento que esa dureza es viene más de parte de que él bueno no sé ya no tiene nada que ver con el personaje o sea ya no tiene nada que ver con el personaje ya es ya es hijo de otros Kratos es correcto entonces creo que viene más bien de ahí las críticas de él que de todas formas sí es una voz importante es una voz válida tiene derecho obviamente a su opinión y expresarla pero yo también totalmente desacuerdo a mí me gusta la evolución del personaje yo no quise nunca que se quede estancado y yo estoy junto con Emmanuel cuando salió Ascension yo disfruté el juego pero yo al final dije esta saga ya no da para más ya no da para más ya se estancó aquí ya no tiene gasolina para nada más y después cuando vino Ragnarok yo me quedé loco porque dije wow este es el aire de frescura que necesitaba esa presentación esa presentación fue en el E3 cuando salió el tráiler ahí del boy I'm hungry sí 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 dices oh el Kratos no en la Playstation Experience oh ya yo estuve ahí no estás mal acordado fue en el E3 yo estoy yo me acuerdo que fue en el E3 después hicieron el anuncio en la E3 ah bueno yo lo vi en la E3 bueno yo no estoy exclusivo yo no soy exclusivo yo traigo mi playerita que me mandé a hacer yo mismo bueno es que a nosotros a nosotros somos humiles sí sí somos humiles a nosotros no nos invitan a ningún lado ¿no? pero pues bueno es tu envidia Ken la que habla es tu envidia Ken sí la envidia absoluta pero bueno eso con el tío David Jeffy no sé si quieren añadir algo más que ya suelte la sopa el Manuel porque se quedó bien callado bueno manda el link y todo ya estás aquí ya ya tienes tu ya tienes tu record ya tienes todo lo que puedes haber tenido de God of War ya man no los escucho mira vamos a hacer esto que se haga un donativo un cochinito ahí en el chat que junten una buena lana y ya suelta la exclusiva mañana llegan los autos negros a la casa sí 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 mañana man estoy seguro que ahí tiene a dos mans ahí de frente así cortale 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 va a aparecer ahí el Corey Barlog apagando tu tu compu y que son fallas técnicas sí 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 bueno a mí me gustaría hablar dile a mí me gustaría hablar pero lo de lo que se han estado con el chipeo de Freya y Kratos qué opinan de eso ellos no quieren yo no he entendido que los servidores no quieren pero para mala suerte de ellos los personajes tienen mucha química no muchísima para desgracia de ellos no sé si fue intencional o solo yo creo que fue fue resultado a mí me dijo Bruno a mí me dijo Bruno que dejó el juego abierto a cualquier cosa que por esa razón que por esa razón no sé si mira si te pones si te pasas el juego sin morir la primera vez vas a desbloquear un diálogo donde dice que que a Mimir le dice que que cuando escuchó que Freya lo necesitaba y él lo vio así como que lo necesitaba como una especie de herramienta que quiere utilizar a ver a ver ¿cómo? ¿quiere usar una herramienta de Kratos no o sea como porque quiere que sea parte del consejo entonces que no no lo pero que él lo sentía como que 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 él sentía que Kratos la veía más como no como una amiga que sentía algo más por ella y Kratos dice bueno tú dices eso o sea no o sea no 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 quiero pero si tú quieres está bien o 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 aquí aquí se hace aquí se hace incluso cuando entra no sé si cuando entra por primera vez que sale la que aparece ahí junto con él es él es ella es Freya es Freya le hizo ojitos de ajá o sea no 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 lo trata como trata Tyr por ejemplo que hola Tyr que onda contigo y que que bueno que estás vivo te preocupé por ti que estás muerto y ahora mira después de todo yo creo que lo justo acá es que le ponga otro Valdur Valdur sí ya me mataste uno me das uno hazle como quieras a Kratos le gusta la cochinada cuántos minijuegos hubo o sea pobre Kratos anda ahorita los minijuegos eran opcionales eso sí para mí eran canon yo vi que Kratos yo al menos en mi partida en God of War 3 le plantó mínimo 15 chamacos de la Afrodita hazle como quieras hazle como quieras estaría bueno que viéramos los hijos de Afrodita sería bueno yo vi yo hubiese sido bacán que narrativamente veamos algo de eso porque claro en los juegos griegos era como solo el chistecito del juego que aquí está la parte donde te desfogas el estrés pero hubiera sido chévere que narrativamente lo exploren quizás si es que hubo hijos de Kratos en la zona griega que aparezcan ahí grandotes llegando ahí con las del burdel claro no es que Kratos en todos los juegos tenía minijuegos las de las del barco son las hijas de Afrodita es esta lora y como se llama la otra flor y fauna no era fue el nombre de ellas pero son las hijas de Afrodita la que la acompañaban tanto en el 1 como en el 2 claro bueno pero hubiera sido chévere nunca la exploraron yo lo entiendo para mi es como que los juegos siempre fueron opcionales capaz Kratos nunca lo hizo en Kano es Kano es una buena pregunta para hacerle a Bruno si es que se nos da si 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 yo creo que ya esa pregunta tendríamos que hacerla y plantearla es Kano o no yo digo que ese es Kano si la cochinada de de God of War Egipto es Kano como no va a ser Kano y sus comics pedorros son Kano como no va a ser Kano a mi a mi si me gustaría que ese chipeo se haga realidad o sea siento que pueden por el orden natural de las cosas pueden estructurar a un nuevo padre supremo madre suprema protectores de los reinos descendencia y al final de cuentas pues bueno necesitan pues Freya le va a ganar la soledad y a Kratos pues también o sea tuvo nada más uno con la off y pero ya mira si si Lisandre y Caliope fueron tan importantes para Kratos y le valió tres hectáreas kilométricas de nepe titánico pues de bueno no o sea porque no podría tener a una nueva esposa y a unos nuevos hijos yo creo que sí deberían bueno bueno regresando a lo de Afrodita perdón a lo de Freya ¿de qué estás pensando? regresando a lo de yo tengo mi partida guarda te paso mis datos de partida tengo ahí exactamente con Afrodita no el tema es le salió igual que Atreus con Struth tenían una muy buena química de los personajes y por eso la gente le shippea porque realmente se sentía que entre ellos había algo podía haber algo entonces ojalá ojalá lo cumplan pero no sé no sé ¿tú qué crees Emma? ¿de qué? ¿de que se cumple el shippeo? sí fíjate que estaría muy bueno a mí la verdad sí me encantaría que sí lo hicieran porque o sea nomás imagínate o sea simplemente si tiene una hija o un hijo ¿cómo lo van a entrenar? ¿cómo van a estar los dos son ávidos combatientes son muy buenos guerreros ella es la reina de las valquirias el yo de la guerra entonces lo que lo que vaya a salir de esa relación la semilla que frote de ahí literalmente tenemos nuestro protagonista pero en una nueva saga olvídense de Atreus eso Atreus de los cinco Atreus ahí es donde Atreus se va a volver malo porque va a decir a lo otro si le das cariño y amor y a mí no me tendrías ahí pero podrías crear un nuevo prota muchísimo más sabidoso en combate y que Atreus sirva como una herramienta guía ahí es donde Atreus se volvería malo y serías el loco salvado ¿tú quieres otro boy? podría yo lo que le he planteado a Bruno y le he dicho desde muchos años ¿o quieres una girl? no yo le digo que sea una una chica le digo mira estaría genial una chica le digo imagínate ella agarra las espadas del caos nomás imagínate le digo agarra las espadas del caos digamos que no se las presta a su papá pero él las las busca las encuentra y se pone a entrenar con ella y has visto me imagino rutinas de de este de gimnasia con el listón imagínate algo así con las espadas y ella así moviéndose así con esa cadencia y usando ataques así bien bien brutales con las espadas del caos es como que más claro más claro heavenly sword ya ahí está ajá es lo que es lo que me ha dicho Bruno Velázquez me dijo es que tú quieres un heavenly sword le digo estaría bien padre le digo realmente me gustaría pero bueno le digo si va a haber muchas comparaciones con heavenly sword digo porque también la quiero pelirroja como quieres como la madre o sea bueno se llamaría la caliope valdura la valdura caliope dos caliobal ajá pero no sé a mí no me gustaría carónicamente Freya sí tiene dos gemelas ¿no? tengo entendido con urp eh tendría que checarla pero bueno igual se pueden inventar igual si no la tenía se pueden inventar sí podría ser chévere aunque a mí sabes que me llama más la atención que aparezca algún personaje ya adulto y diga ah cierto yo soy tu hijo con Afrodita ¿no? en algún juego posterior diga ah sí de hecho tú eres mi papá ¿no? que le pase como Zeus con él claro ¿no? que no sabía entonces sería sería buenísimo eh y de hecho eso daría para tener un personaje ya desarrollado al menos madurez en su madurez no un niño voy gritando y que cae mal ¡padre! ¡padre! no a mí a mí con lo que me cayó gordo nunca se le ha perdonado pero cuando hubiera preferido que tú te hubieras muerto y no mi mamita ah ya te escuincle si no se acabas ¿sabes? si no estás en un videojuego ¡choco! no imperdonable todavía no se lo perdono pero yo te lo dije la vez pasada es un desarrollo que está teniendo en el niño boy mira bueno sí dejó de ser el niño boy y ahorita ya es el niño japas ya es el niño japas ahorita vuelvo a lo mismo yo sigo teniendo mis opuestas con Atreus si quieren te desarrollan un Atreus como desarrollaron a Tyr que se lo sacaron mira sí del sobaco y dijeron mira y la neta Tyr dices ay papito o sea imagínate un Atreus que regrese de su viaje ya maduro con armas de otros reinos quizás mejor entrenado con nuevas habilidades o sea yo vuelvo a lo mismo o sea me gustaría la idea que tienes de que Kratos y Freya tengan nuevos hijos y que Atreus sirva también como que legado que va a tener Kratos y que haya una construcción de que pues bueno va a haber más dioses y demás o sea eso estaría perfecto pero no me gustaría no a mí no me gustaría ver a una chica en God of War como protagonista llámame machiste como quieras a mí no me gustaría ¿por qué? porque ya un buen de exclusivos de Playstation tienen a mujeres como protagonistas entonces ahí si no o sea no sé llámame como quieras llamarme pero no me gustaría ver a una mujer como protagonista de God of War me gustaría como lo platicaba en el video de hoy así me gustaría ver que de forma tipo spin-off o en forma de DLC hubiera la posibilidad de jugar quizás con Truth ya convertida en una Valkiria ver quizás a Singrun y su viaje como reina Valkiria y como Pelé hasta ahí pero ya que te hagan una prota que digas viene un juego completo así no me guste ahí si no pero bueno por si acaso en Twitter él está como IronMx para los que lo van a citar en la funada pueden buscarlo ahí para que lo funen para los que lo van a citar en la funada vaya a ser que me citen a mí no yo doy la cara por eso pero no 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 a ver a ver te lo aceptaría solo por el hecho de que ya Playstation tiene a la Aloy a la Gordy de los chorizones y tiene a Eli Yavi de The Last of Us bueno si podría ser si podría ser pero yo no me quejaría si me dan también a una chica a una hija tampoco me quejaría si me dan si por ahí te inventas una hija en la zona griega con Afrodita no puede ser no tiene que ser hombre siempre porque igual bueno Kratos ya tuvo una hija pues no además que va a tener si son solo varones ahora el niño Boy que ahora es el adolescente Boy el adolescente Pajas si tienes que elaborarme un poquito más la verdad para mi si porque ya si tuvo una evolución chiquita en este juego Ragnarok pero si quieres comerme que va a ser el nuevo protagonista bien todavía le falta y pero ahorita dejaron la vara más alta en Valhalla si no o sea lo pusieron peor man o sea ya le pusieron al Kratos si el Kratos estaba acá lo pusieron acá man o sea a Kratos en este DLC le elaboraron mucho más de lo que le han hecho con Atreus en dos juegos entonces si si tienen que trabajar fuerte el rato que ya Atreus que algún rato va a tomar la aposta como protagonista no sé a nivel de gameplay o sea para comisar ya tienen que hacerle esta vez ya adulto bien fuerte y todo para que ya no use solo el arco y la flecha ya se sienta un personaje fuerte de hecho deberían aprovechar de que a Kratos se le sintió un poquito débil en la saga de Capó porque ya se solea en Valhalla ya se escucha que que jade un poco al correr porque también ya está viejito no se le siente tan fuerte como era en la saga griega entonces aprovechen de que Atreus va a estar joven y fuerte para que nos recuerde a Kratos griego cuando la metía a madrazo y le hacía una mierda entonces podrían aprovechar a ver a ver que hacen en un siguiente juego con Atreus porque bueno yo todavía tengo fe en el muchache tengo un poquito de fe que lo hagan villano y ya este men ya van cuatro veces que lo dice yo creo que sabes algo yo creo que sabes algo yo creo que sabes algo no quieres soltarme que ya se viene remaster dos mil dos mil veinticuatro contándoles abril este va a haber una protagonista mujer atención a eso el chip es real y que aparte Atreus se va a volver villano platicándose más como sabes que Atreus se va a volver villano bueno que va a ser lo que le haga villano que la muerte de que que dirías tú que dirías tú así o sea digamos a ver más que nada la envidia yo siento que envidia de de otras cosas de sus hijos de la felicidad que tiene con con sus otros hermanitos y que a él pues no no lo trataba igual no sé alguna situación algo así de apoyo yo le odiaría el triple si Atreus tiene la inmadurez de hacerse villano a eso a eso me veo de que le odiaría el cuadro de que ay o sea a ellos sí a mí no y que sabe que o sea ya ves que es medio berrinchudo entonces sería como tomar de esa partecilla y al ya no tener esa guía que él tuvo entonces sería como de ah mira o sea podemos manejarlo como un villano y más por ejemplo si se llega no sé a corromper por por Sindrid quizás también yo veo a Sindrid como un villano estaría bastante bueno que lo que se pudieran hacer así y así le darías un muy buen villano a God of War y un villano que Kratos no mataría porque pues sería matar al hijo que tuvo con la OFA y entonces es como quieres verme hacerlo de nuevo ya lo hice una vez pero lo hizo yo no siento que funcionaría Emma la neta como dice lo odiaría mil veces más al niño boy lo odiaría más y se me haría un villano súper innecesario y para mí sería botar a la basura dos juegos en los que trataste de posicionarle como el pero no funcionó bueno no funcionó pero trata de hacer que funcione pues eso diría yo trata de hacer y yo siento que eso falta pegue viene un DLC yo estoy seguro o un juego pequeñito con Atreus tiene a huevo que venir yo creo que lo que necesitamos es a Atreus tomando las sandalias del padre o sea haciéndose fuerte y madreándose con seres fuertes porque Atreus claro Atreus hasta ahora lo hemos sentido como un personaje muy débil porque Kratos está con el arco y la flecha y pegaba así suavito y que no sé que pega sus pataditas pero se lo sentía como un personaje solo de apoyo y nada más necesitamos ya Atreus grande y apapeado mamado y madreándose sacándose el sucio con alguna entidad o algún dios necesitamos verle a eso para que ya se fogue pero a ver solo para sacar no emmanuel teoriza sobre cómo podría ser el siguiente juego teorizar teoriza en base a lo que has estado pensando internamente pues a mí me gustaría que por ejemplo tomaría la idea que sacó Iron de que hubiera varios portales a otras tierras ya que pues es tu compa en el tier pues que te pudiera ayudar en ese aspecto de viajar a otros reinos quizás y ya eso sería como el comienzo pues de que ya tienes varios reinos a tu disposición para poder no sé digamos ayudar a otros reinos pero digamos que en esa ayuda pudieran que metas la pata o alguien meta la pata y ahí ocasionan un conflicto y ya de ahí empezar no sé a desarrollar más más otras cosas podría ser también me gustaría por ejemplo a mí me encantaría y es algo que también me gustaría mucho que ya dejaran a Kratos descansar también pudiera ser que lo dejaran descansar ser feliz junto con Freya y ya por ejemplo ya enfocarnos en Atreus ahí sí podrían darle desarrollo en Atreus a que él sea esa persona que concilia esos reinos que empiece a tener ese protagonismo como el futuro de God of War pero la verdad es que como Atreus sí se me hace un poco más difícil verlo porque le digo no lo veo yo a él como un protagonista no le veo todavía a pesar de estos dos juegos todavía no le encuentro la madera para que él se vuelva ese líder esa persona que te importe tanto pues como para comprar el juego para seguir viendo qué pasa con él yo siempre lo he comparado mucho con Drake de Un Charter pero Drake es muy carismático no era de Drake y Josh yo te empecé eso es lo mismo Drake y Josh Drake de Un Charter tranquilo viejo tranquilo yo siéndole a Ra oye tranquilo Drake porque es muy carismático y a pesar de que él es muy fuerte o sea él literalmente con sus chistes con su buena vibra y con la historia con eso es más que suficiente pero es que el detalle es eso de que pues o hacen un boy estilo Drake o hacen un boy así oscuro o no sé un término medio quizás pero yo la verdad no veo todavía a Treus como un nuevo protagonista yo más me voy con abrir un portal a otros reinos que no hemos visto otras mitologías y ya de ahí empezar a partir con otra historia ¿tú cómo crees que le van a evolucionar habla habla aquí es que pudiéramos agarrar a Tena le voy a mandar a Emanuel que se cae el aire pudiéramos agarrar a Tena a Tena es villanaza ella pudiera estar ahí o pudiéramos desarrollar a lo que está dentro de la fisura que aún no se sabe qué anda con lo de la fisura pudiera ver que hay un ente o algo más grande que es el que está tendiendo los hilos de todas las mitologías y quizás eso pudiéramos verlo más adelante o sea es una idea de aquí de 30 segundos que se me está ocurriendo pero ellos quizás la puedan desarrollar aún más o saber eso que hay un dios supremo algo que está todavía moviendo más los hilos de los dioses o de las mitologías pudiera también hacerse algo así pero como aunque yo me yo me voy más con Atena que Atena esté por ejemplo ella ya que le tiene coraje a Kratos pudiera ella cambiar una forma de alguien o pudiera meterse con alguien y susurrarle al oído decir oye no confíes en este dios ha matado ha destronado a dos reyes de sus propias mitologías y ahora él pues siempre causa muerte y destrucción ten cuidado no sé pues como para prevenirlos entre comillas pero sí como para que sean más como digo más desconfiados sobre él y no sé ella puede crear cualquier conflicto entonces yo siento que pudiéramos retomar Atena en este aspecto a mí me gustaría decirle que los fans ya tienen mucho que no la ven entonces sería como como un villano en cierta forma predecible también me gustaría Sindrid que Sindrid no sé haga alguna daga quizás y que él pues tenga que Kratos tenga que ir a remediar esa situación o ya sea a Treus que pueda este intentar remediar esa situación y ya de ahí pues no sé que salga más problemas que no sé o sea es una idea así muy muy por encima de lo que pudiera existir en el juego ahora sí Iron ¿qué vas a comentar? mira ahorita lo que estaba platicando Emma precisamente yo creo que ahorita puede que lleguen a tener como que un cambio en ideas en Santa Mónica mira ya pusieron a Kratos como el dios de la esperanza yo siento que ahorita la mejor posibilidad que pudieran llegar a tener para explorar otros reinos es que Kratos de alguna forma trate de evitar eventos históricos que pongan fin a las eras de esas mitologías por decirte algo yo sé que sería muy complicado pero por ejemplo decir a ver en Mesoamérica ¿qué fue el acontecimiento clave que hizo que terminaran esos reinos? que Kratos de alguna forma trate de evitarlos en Egipto en Japón de que tal forma Kratos se vuelva el dios supremo o sea que en algún punto Kratos diga yo soy el dios yo me voy a papear a todos entonces voy a eliminar a los malos al mal de cada reino para convertirme no en un dios que se anteponga por deseo a ser el dios supremo sino que por elección me decidan convertirme en ese dios ahora lo que dice Emma tiene razón y era parte de lo que yo pensaba que Atenea trate de recuperar la esperanza porque ella de alguna forma deseaba en su trascendencia volverse esa diosa de todas las mitologías de decir bueno ¿por qué no a través de la esperanza ella a través de una esperanza falsa trate de darles un testimonio de paz entre reinos y ella posicionarse por encima de todos entonces eso me gusta eso es algo que también lo he tenido mucho en mente que Atenea en alguna manera digan tengan cuidado porque así como la noticia del fantasma de Esparta se esparció a otros reinos la noticia de que hay este mismo fantasma de Esparta ahora pues lideró el Ragnarok y sobrevivió yo siento que ahora puedes cambiar a Kratos de haberse vuelto el destructor del mundo a ser ahora el dios de la esperanza un dios que de alguna forma trate de ir a otros reinos para tratar de construir yo siento que eso sería una muy buena idea y tendría un propósito para viajar a otros reinos yo sería muy cabrón que Kratos ahí en la conquista puteando españoles y ahí con su hacha pero buscar eventos que estén predestinados a que fueran a ocurrir y claro adaptarlos esa es como que una idea que pudiera tomar God of War y al menos siento que sería buena te compro todo lo que dijiste excepto la parte de los españoles creo que creo que eso está muy trillado quiero ver yo algo quiero ver algo de Mesoamérica que no involucre ya la es la colonia la conquista quiero ver otras cosas porque eso está como que ya existe el Ragnarok ¿no? bueno tiene que haber quizás alguna leyenda de cualquier mitología que haga un presagio de que algo va a pasar y que la abarquen que la adapten y dices ya está metemos dioses metemos villanos metemos nuevos personajes y sale y sale o sea ahí está claro bueno ya está bien está bien y yo les iba a preguntar bueno Loki en la mitología pues nórdica si es como que el bromista el que el que hace hace bromas bien pesadas la verdad le maté a tu a tu hijo fue de a chill era de chill no le maté a tu hijo era de chill pero bueno si eran personajes como bromistas será que le tratan de hacer canon eso o irán ya por su propio porque Astrid nunca remotamente ha mostrado tener ese tipo de de personalidad o de carisma también lo iban a mostrar con la con Xiomara se llama Xiomara la esposa de de este de Surtur ajá ya si con ella con lo más que lo borraron pero se supone que él iba a manipularla para que les ayudara con el con el Ragnarok pero creo que al último momento dijeron que no iba a quedar y lo quitaron pero eso hubiera sido genial para darle esa profundidad al personaje una profundidad más manipuladora ajá más más oscura como leía ay siempre se me olvida ese tipo ajá el de los medios el fin justifica los medios maquiavélicos ajá un medio más maquiavélico o sea eso hubiera sido más genial de él y lo hubiéramos visto y hubiera profundizado más pero dijeron que no que no era lo que que no querían así hacerlo con con él y por eso quitaron a Xiomara porque Xiomara incluso hay hasta audios y conversaciones que tenía sí se reveló sí pero las fue una lástima entonces hubiera sido genial ver esa situación de que de que él este incluso con el con el diálogo que tiene con Surtur que dice no vayan a a decirle nada y no vayan a buscarla y ahí no que como que este habla un poco este eh Atreus le dice ¿cómo vas a ver de lo que tú hiciste por ella? y le dice no no vayan y la busquen y que sabe que le dijo no no lo haremos le dice Kratos y ya lo lo calma a Surtur entonces según en la que cortaron del juego él va y le cuenta cosas a Xiomara para convencerla para que le ayuden con lo del Ragnarok entonces era más era así como que le echa mentiras de que él de que él se va a sacrificar para ser el Ragnarok y que no como va a dejar que él se sacrifique y que sabe que y como que la manipula para que ella sea la que se sacrifique y no Surtur entonces es el al final el Surtur se molesta y él busca destruir a este a lo que es Asgard por esa situación porque ahí mete su mano este a Treus pero lo cortaron esa parte y yo había estado genial pero siento que pierdes entonces la pureza entre comillas que quieren para Treus pero es que es un mensaje muy puro no es interesante el mensaje final es ese es que es eso o sea porque al final el mensaje que te da de que cuando él está ahí en medio de la guerra preocupándose por la gente cuando dice que los que se ganan la guerra son los que no les importa nada más que ganar entonces es cuando él se pone triste no sé qué cosa y ya le dice que se equivocó le dice a Kratos a él y le dice que que no cierre su corazón que lo abra que porque o sea le da un mensaje así muy bonito y él así como ok vamos a ayudar a la gente y es cuando empiezan a ayudar a todos los que están entre la guerra entonces ahí ese mensaje se perdería al estar obviamente ya este al meter a Treus así maquiavélicos maquiavelo entonces pues no pero sí o sea eso es lo que hubiera ocurrido con él entonces es eso o sea de que hay esas situaciones si las hay pero es que él como lo plantean en el juego lo plantean como un no como un dios embustero no como un dios así sino como alguien bastante inocente bastante así como de que hace las ajá lo que le hace le hace las cosas nada más por hacerlas o para evitar algo más pero no lo hace con malicia entonces es el problema y es lo que dice Kenk que un personaje así no es un personaje interesante porque es un personaje que siempre es puro que siempre es así bueno pero ten en cuenta lo que pasó con Kratos o sea Kratos era un excelente general nunca buscó malicia sino proteger a su pueblo y el y el medio lo pone en un fin entonces yo siento que a Treus lo que le falta es su evento canónico para que el man se desarrolle y ahí va a venir o va a venir con Angbroda o va a venir con Truth o con alguien más cercano quizás con Sindri a mí me gustaría que Sindri sirva para que sea su evento canónico de que él no puede ir siempre en pro de el perdón de que no o sea va a llegar un momento en el que Sindri va a buscar su venganza de alguna forma así dime que lo sientes ajá y que va a tratar de llevarlo al límite a Treus y que a Treus diga te voy a tener que matar man o sea te voy a tener que matar por el simple hecho de que no quiero te aprecio pero eres un riesgo para mí eres un riesgo para los que me rodean y ahora entiendo que no todos o sea te estoy ofreciendo mi perdón pero no todos lo van a aceptar y si pues buscas hacerme daño pues por mucho que seas mi amigo te aprecie pues te voy a tener que llevar para con Diosito yo siento que ahí con él va a ser su evento canónico estaría heavy eso que tenga que matar a Sindri después de todo lo que pasaron estaría bastante heavy para el personaje para la audiencia a mí también me dejaría no pero que hables igual o algo así estaría potente pero sí Iron lo definió excelentemente le falta su evento canónico le falta ese momento específico que ya le haga evolucionar necesita crecer como personaje y no ha tenido hasta ahora ese específico momento solo cuando se le murió su mamita pero tenía su papá pero tenía su papá de por medio y eso hacía que el viaje fuera menos pesado y aparte era un niño o sea a mí sí me gustó como plasman a Treus en God of War 2018 porque realmente ves como un niño ve el vaso medio de todas formas se le puede perdonar pero ya ahorita su evento canónico en Ragnarok vimos un adolescente que medio medio quería hacer las cosas bien que quería salvar a la mayor cantidad de gente posible que pensó que podía manipular a Odín y toda la vaina o sea ya le vimos tratando de tomar iniciativa lo cual no está malo no está malo a Treus dejó de ser solo un espectador de la historia y trató de ser realmente un protagonista de irla haciendo pero el problema acá para mí es que aún le falta ser igual de interesante que en su momento fue Kratos claro porque Kratos desde el primer juego te dejó como que ay ok entiendo la tragedia de este personaje quiero sé para dónde va el camino claro quiero acompañarle en su viaje porque me gusta este personaje me resultó interesante no es el mero hecho de que solo va matando a lo idiota sino que realmente tiene un propósito entonces eso en un siguiente juego nos faltaría ver obviamente claro sería un poco trillado hacerle otra vez una tragedia de que me mataron a mi a mi esposa o este men me engañó para que mate a Angerbot o algo así si estaría un poco repetitivo pero pues si lo hacen bien tampoco me enojo me enojo no si logran si logran hacer bien una explicación de por qué a Treus también tiene que afrontar una tragedia pues no quedó mal justo si es que ahorita ahorita todo puede le pueden dar bastante tela por muchos lados dejaron y fíjate que todo eso fue gracias al DLC el DLC fue el que dejó las cosas mucho más abiertas que solamente el puro el puro final de Ragnarok porque en el puro final de Ragnarok nada más te cuenta de que bueno pues están juntos a Freya y Kratos y que son amigos y que Atreus se fue en busca de los demás de los demás gigantes y hasta ahí y acá no acá te dan que están haciendo un consejo de que él ya está considerando tomar el puesto de Dios de la guerra de que a lo mejor este puede tener una relación con Freya te habla del viaje de Zingrun te habla de que más de las demás Valkirias y no te habla de nada de Zingrun pero te elaboraron más hasta a Vimir en este DLC ahora que me doy cuenta si Vimir como va tu relación con Zingrun que has dicho estupideces en el estaban en un bote y toda la vaina bro pudieron hacer eso con la cabeza que no tiene ni cuerpo y no con el muchacho que supuestamente tiene una novia ya es que no se puede es que Atreus es incorregible te viene DLC yo estoy seguro que sí un DLC con el boy en busca de los Jornar está bueno mira ya dijeron que Ragnarok es el fin de la saga nórdica o sea siguiendo esa lógica no veo que hagan un juego nuevo porque entonces ahí es donde irían los verdaderos haters de God of War a decir dijiste que iba a ser tu último juego este nada más están sacando lana entonces mejor dices es mi último juego sí pero guiño guiño tiene un DLC y esta es la historia de Atreus y vamos a ver el desarrollo de Atreus la búsqueda de Jornar ¿cuándo han dicho que este es el último juego? dijeron que iba a ser el último juego de la saga nórdica 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 por eso digo el último juego de la saga nórdica ¿cuándo los gigantes fueron a la mitología japonesa? sí pero implica la nórdica no sé al final de cuentas queda que tengan que regresar a estas tierras que serán un DLC para cerrar la saga nórdica exacto para que si vamos a ir a otra tierra sea 100% extra o como habíamos platicado mira si Kratos está en tierras nórdicas entonces ahora tenemos que regresar para X o Y así que a huevito tiene que haber una conexión y viajes entre reinos y si TIR ya dejó estos viajes en Grecia en Japón en Mesoamérica y en Egipto ahora los tienen que utilizar sería un de verdad un desperdicio que no utilicen el poder viajar entre reinos no claro de ley podrían viajar y quedarse ahí atorados puede ser y ya si ya los separas tranquilamente de la zona nórdica ya están ahí atorados y acuérdense que están muy lejos cada reino de uno al otro están muy 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 pero muy lejos muy muy lejano sí o sea que creo que a él le tocó saber cuántos años llegar hasta hasta la zona nórdica caminando entonces pues simplemente este hacer eso con 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 cerrar entrar a un reino a una nueva mitología y que oh no sé pasó algo y queden atrapados ahí rompió el ya con eso ya este simplemente estás alejándolo de la zona nórdica y enfocándote en la mitología que es y ya así sería como que una forma de poder hacer claro bueno o sea lo ideal sería eso lo único que yo sí pediría ahorita que me estaba acordando yo creo que la fórmula de los actuales juegos ya no debieron repetir en un siguiente juego de diseño de nivel creo que los niveles deben ser más grandes sí o sea ya no tener cinco reinos dos dos mapas pero grandes que sean sí que no sea tan lineal porque al final de cuentas es lineal los mapas son lineales bueno los mapas son de darte vueltitas nada más exactamente es un ambiente cerrado sí bastante cerrado y compacto reinos abiertos un poquito más grande más explorable y sean dos que si yo el uno es mesoamérica el otro es egipto y puedes ir del uno al otro cualquier rato aunque la historia te lleve por acá luego te vas acá luego acá yo qué sé y explícase por qué los dos tienen pirámides no bueno pirámides hay en todo lado puede ser los Jotuns los hicieron que por qué razón hubiera tantas es lo curioso que hay que curioso que todas las figuras geométricas sacaron pirámides nomás estoy diciendo por decir no se me había ocurrido si no se me había ocurrido sean los los Jotunar o algo así bueno a veces los fans nos mamamos un poco mejor que digan ah por eso en China en Sudamérica en Mesoamérica en Egipto en todas estas regiones en Mesopotamia hay estructuras piramidales porque los gigantes lo ayudaron porque los gigantes un poco influenciaron sí no estaría mal se me ocurrió una buena teoría mientras estaba ahí y la transmití mentalmente a Legma él habló por mí sí, sí, sí claro tomo los derechos tomo los derechos tomo los derechos tomo los derechos porque es mi canal expropiese copyright copyright sí, sí copyright muy buena esa me gustó me gustó esa teoría de Legma me gustó me gustó bueno muchachos para ir cerrando algo más no, yo algunas no se olviden de dejarle like muchachos a ver Egma algo más a ver qué será Iron no te hagas güey mami no me des la pinche pelota güey no no güey no está muy cañón que me quieras dormir qué más Egma platícame si quieren algo más ya cerrar porque me ha estado dos horas y media entonces bueno y bueno si hay gente pero no quédense quédense todo rato no mira yo creo que ya para cerrar ya para cerrar honestamente más allá de de un debate o algo mencionarlo yo creo que ahorita God of War si lo sabe aprovechar va a estar en su prime por muy extraño que suene a pesar de la saga griega ahorita God of War puede estar en su prime puede ser el mejor exclusivo de todo Playstation yo sí sí apostaría porque hagan el port calman las aguas trabajan con Bluepoint Studios para hacer un remake para el 20 aniversario sacan su nuevo IP y si les funciona lo del remake como lo está haciendo Capcom Capcom le está haciendo bien mira Capcom no se está preocupando ahorita por sacar nuevos juegos Village a mí no me gustó mucho porque es un Resident Evil 4 y supuestamente Resident Evil 9 va a cerrar con todos los protas viejos que la neta ya están más quemados que quemado man pero God of War ahorita está en su prime puede ahorita empezar a utilizar eso siento que tiene muy buenas ideas como para poder conectar con otros reinos y honestamente siento que por muy extraño que suene apenas va a comenzar como que lo chido con God of War creo que ahorita pueden aprender de esos errores que hubo con God of War 2018 y Ragnarok para que en siguientes mitologías metan más dioses ya creo que sabe si por Dios metan más dioses tu madre es lo único que se extrañe maldita sea más dioses metan más dioses y que se atasquen que se atasquen que se atasquen que se saquen si quieren un dios de los cojones y digan este dios también existió o es su hijo perdido y mátame esa culo que metan dioses que traten de crear a sus propios héroes que traten de crear a sus propios héroes mira yo soy muy fan de o fui muy fan de Age of Mythology pero o sea el fan más atascado no sabes cuántas veces me pasé las campañas y había héroes mitológicos pero si en la mitología que te tocaba estar por ejemplo en la egipcia no había héroes que conocías pues te sacas un héroe de la cola y dices mira este héroe hacía esto esto es conocido es un semidios quizás es una comparativa con lo que Kratos puede ser siento que pueden hacer algo muy chido una estructuración bien genial de semidioses de héroes y de dioses y atascas y cierras de verdad como la mejor puta saga de Playstation yo sé lo que está en su prime y siento que apenas vienen cosas bien chingotas si yo creo que deben saber aprovechar un mundo que muchos gamers recién están descubriendo porque claro nosotros decimos estamos en el noveno juego no hay por su tercero es que God of War 1 es muy difícil no entienden no para muchos gamers están recién en el este es el segundo segundo la saga griega desconocida para ellos entonces deben aprovechar efectivamente si hablamos de ventas está en prime la saga está en su prime nunca en su historia la saga había tenido ventas tan así voluminosas nunca había estado así el iron tiene absolutamente razón obviamente yo tampoco pensaba nunca pensé que iban a dejar la saga así sería medio absurdo especialmente que sony o alguien diga por cierto ya no vamos a hacer más de esto está veniendo súper bien entonces no están con los stonks ahorita en el cielo pero es eso salvo que hagan otro ascension dos al nivel de que porque se juega mató la saga griega la verdad salvo que hagan algo así de normalito no no creo que la saga pierda la potencia que tiene pero bueno vamos cerrando muchachada muchísimas gracias por acompañarnos muchachos en este directo obviamente vayan al canal del amigo iron iron mx acá en youtube tiene videos de god of war de mortal kombat recientemente subiste de gta también entonces vayan a checar el contenido muy muy variadito si quieren ir pues al canal del insider de god of war el god of war insider el god of war insider hermano el mojica los van a escuchar nos van escucharon me van a escuchar me van a escuchar oigan yo que me yo que me esfuerzo por tener así 15 mil suscriptores estar así bajo del radar y ustedes con sus cosas no vayan ahí luego ahí se les sale la lengua y se pone a hablar un buen spoiler si 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 no pero bueno tu contenido es de calidad de todas formas porque bueno tú te has merecido todo el reconocimiento que has tenido la verdad y con el el récord guinness con lo que santa mónica te ha reconocido y todo la verdad la verdad lo mereces y y tú dices te haces el humilde pero bien sabes que te envidia otras personas el que el que yo estoy entendiendo mucho mira Ken es el primero que te envidia o sea porque él es el que dice no él se cree el dueño de God of War yo lo escuché que dijo así es él se cree el dueño yo tengo una cuenta en twitter que no es la del gran Ken es otra con es otra muy famosa sí con God of War sí 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 la gente no entiende las referencias no 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 chavos es el día de los inocentes el día de los inocentes no 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 pero digas más no digas más tu texto no entiendes de los inocentes pero sí Ken se pasa ahí hateando al buen Emanuel le dice que él se cree el dueño ¿no? y que sabe cositas ¿no? eso es lo fundamental sí 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 se vienen cosas buenas eso eso se vienen cosas buenas ¿sabes qué es lo mejor? mira ¿sabes qué es lo mejor Emma? ¿sabes qué es lo mejor Emma? que hoy tienes derecho a decir lo que quieras que sea de los inocentes o sea puede hoy es hoy es el experimento de Schoringer o sea exactamente puede ser verdad puede ser mentira puede ser mentira pero yo a partir de ahora voy a poner en Twitter que yo sé que se vienen cosas buenas en porque no sé de buena fuente que me adelantaste yo mañana mañana mismo yo mañana pongo sí yo sé información clasificada que por respeto no voy a decir la fuente no, no, no ¿sabes lo que voy a poner yo mañana? 2024 se vienen noticias importantes de God of War y la fuente va a poner a este video va a dar a fuente Emanuel Mojica y si fuente pum eso va a ser te digo todos los pinches medios informativos de videojuegos hubo ayer una charla entre amigos hablando de God of War y Emanuel Mojica y el Insight exacto Récord Guinness en God of War filtró que en el 2024 se vienen cosas importantes gente a pesar de que lo tomaron como que a broma muy que claro que ese hombre sabe cosas pero recuerden que yo yo lo sabía antes yo lo sabía antes está bien pero no lo dijiste por respeto no, por respeto por respeto yo lo sabía desde hace como tres meses sí a mí ya me habían dicho que se viene un remaster pero yo no quise decir nada ¿sabes por qué, güey? ¿sabes por qué? por respeto, güey está bien y si no pasa, güey no es mi culpa porque pues igual quisieron hacer otra cosa pudieron cambiar de opinión ya, ya, ya cambiaron de opinión me da chiste que puedes decir pero mira así como el Emanuel Mujica es el God of War este el insider el Kenk y yo somos los los fans reprimidos que solamente nos nos pasamos desinformando a la comunidad de God of War con teorías pedorras Kenk y no nos gusta no nos gusta inflando y yo te lo digo de frente yo no tengo pelos en la lengua tú eres un eres un traumado porque tus teorías no salieron por eso no te gusta el juego totalmente eres un traumado o sea va peada me da chiste que desde hace 5 minutos el vendido estamos hablando de unas referencias que nadie va a cachar o bueno eso es lo mejor muy poca y si sabe la referencia cállate la boca si sabe cállese para que la gente que no sabe para que sea más divertido es chiste local exactamente es chiste interno entre los tres creo la verdad si esa persona lo está viendo ahorita se está revolcando se está revolcando le echaron sal ¿no? y va mañana a tirar como 3 indirectas porque si Emanuel todos te envían yo lo sé bueno porque a ti te regalan todo si bueno ahí si tú eres el verdadero maletín es que él siempre me culpa la neta que sí yo nada más veo que gracias Santa Mónica y la chingada que siempre le digo maletines al Ken yo le digo maletas bueno es que a vos te mandan camiones enteros si se llama y yo que soy el pobre jodido nada más bien unas monedas bueno muchachos vayan al canal del Iron acá en YouTube Iron MX y al de el Emanuel que es God of War Collector pues ahí obviamente nos van a hablar nos pueden hablar de todos los temas pero God of War obviamente es lo que más nos une aunque también nos gustan cosas en común ¿no? Mortal Kombat otras cosas bueno entonces bueno gracias muchachos por estar aquí con nosotros no se olviden de obviamente suscribirse a mi canal de estar aquí obviamente dale like dale like dale like a ver cuántos likes vamos casi 700 bueno espero que lo suban después sí denle a los mil colas sí no no estoy decepcionado tanto tanto tantas premisas tantas premisas no nos merecen no nos merecen tanto esfuerzo feliz año nuevo 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 cuídense cuídense hasta luego hasta luego hasta luego en teoría